No mal. ¿Les gusta mi amiguito? Si se portan bien, no lo van a conocer mejor. ¿Ok? Che, ¿dónde mierda voy, boludo? No, ni te vi dónde bajar. ¡Ah, este es el banco! Te rompo toda la cabeza. ¿Escuchaste? ¡Ah, este es el banco! Una pregunta, Renes, ¿este es el banco? Sí, somos como seis, así que prepárense. ¡Jueve la puta! Porque los seis tenemos consuelos aquí. Che, una pregunta. ¿Puedo robar por aquí? Y ustedes no, no bien nada. Es como que soy invisible. Solo soy un caballo, miren. ¡Iiii! Parece un caballero armado y corriente. Che, a ver. Che, ¿y cuándo empezamos a abrir las cajas y esas cosas? Porque no veo que... ¿Necesitan comer o tomar? No, joder. Decime que alguien tiene ganzúa. Ah, ahí le alcanzo, eh. Toma, mira. Toma, toma. Eh, amigo. Alguno de los que llega tiene que traer... Tiene que traer rehenes. Ninguno tiene rehenes. Ya le di, ya le di, ya le di. Tranquilo, en un fitito. No, el móvil, pobre rehen. Encima que lo hacemos de rehen, le faltan las piernas. El fitito tiene diez de gasolina. Ok, ok. Lo voy a dejar acá. El horno, el fitito, boludo. Tranquila, Bebota. Tranquila. No es momento de disparar, Bebota. Ahí le pongo... 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 Yo tengo un bidón. Tranquila, Bebota. No dispares. Amigo, pero no vamos a escapar en el fitito. Vamos a escapar en la moto y un auto de cuatro cuartas. Tranquila, Bebota. Tranquilízate, son solo rehenes. Son solo rehenes, Bebota. Tranquilízate, Bebota. No puedes matarlos. ¡Pues mataré! Son solo rehenes, Bebota. ¿Tiene doble personalidad o sí? Claro, el arma tiene doble personalidad, así que... Uy, la puta madre. Tranquila. Vos me podés caer muy bien. Ve, yo te apunto así porque me cae piola. Te puedo perdonar. Pero cuando decide, Bebota. Bebota decide y no hay vuelta atrás, eh. Mirá. Yo la tengo que agarrar, mirá. La caricio para que se tranquilice un poco. El arma tiene doble personalidad. Cálmela, cálmela, por favor. Bebota, tranquila. ¡Van, cacho! ¿Alguno va a traer rehenes? Es rehen amiga, rehen amiga, Bebota. Rehen amiga. ¿R-rehen amiga, Bebota? ¿Usted tiene que andar ahí, bueno? Rehen amiga. ¿O no? Necesitamos dos rehenes más, aunque sea, amigo. Che, Rubia, ¿te puedo tirar un piropo? Bueno, me voy a buscar un rehen, boludo. Me voy a buscar un rehen. Escuchame, escúchame. Tenés que estar bien. Bajo la luz de la luna. Sobre la luz del sol. Tu cara de rubia combina con mi consolador. Salí, ahí estoy diciendo que. ¿Alguno que se busque otro rehen? Yo estoy buscando uno. ¿Quién es de rehen? Salí, salí, salí. ¡Tú! Fue muy gracioso, yo soy buenísimo para los piropos. Si no te conquiste con eso es porque sos lesbiana corta. Eh, bobe, ¿qué hacían malestando a bobe? Ya lo bajo un poco. Eh, alguno, deme bole, hijo de puta, que alguno agarre un rehen, que yo voy a agarrar uno. Oh, 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 oh. Agarren dos los que puedan, yo voy a buscar uno acá con la moto. Agarren dos los que puedan, yo voy a buscar uno acá con la moto. Agarren dos los que puedan, yo voy a buscar uno acá con la moto. Che, che, muchachos, miren, nosotros, usted capaz que no malinterpreta, nosotros vinimos a robar el banco, pero el banco es ese, porque no tenemos más silla, ¿entendés? Entonces no tenemos que llevar ese banco que está ahí. El que lo toca, se la verá con Bebota, ¿ok? No, Bebota no. No quiero que Bebota haga nada imprudente, usted sabe, caballera. Así que tranquila. Sí, dáméselo. ¿Usted tranquila? Y yo tranquilo. ¿Usted es nerviosa? Yo nerviosa. No, 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 no. Y si te haces la piola, te meto esta venosa. Mirá que rí, mirá que te hice. Esta, mirá esta. Eh, Ricky. ¿Cómo vas? Ricky. Uf. No. En la boca. Le re peba la guacha. No, pero igual eres un globo, no, no te, no te, no te hiere, mirá. ¡Pum! Cómétela. Oh, no hay nadie. Eh, amigo mío, amigo mío, amigo mío. Oh, la mierda. Te senté. No llores, no llores, tranquilita. Eh, perro, 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 te estoy apuntando, te estoy apuntando. Se me fue la mierda. Bueno, loco, vamos a por el León de Rene que está medio aburrido, eh. Esto es un robo tranquilo, un robo pacífico. Oh, acá hay uno regaladísimo. Un robo pacífico, la puta que te parió. Su me fue la mierda, su me fue la mierda. Su me fue la mierda. Ropa pacífico, la puta que te parió. En la torte, digo, ¿qué? Ropa pacífico, la mierda. A ver si cuantó está re piola, amigo. A ver si te va a gustar, vas a ver. Baila, baila Pero desnuda No atrevido No, mentira, que quiero comer lechuga Ya estoy, ya estoy, ¿dónde están? Pasame Google que esté ahí en el Quiero comer lechuga con tu culo al lado en tanga ¿Qué? Que quiero escuchar capanga Cuando termina cuarentena ir a un recital de capanga Ah Me asusté, me asusté Pero con vos desnuda al lado Mentira, mentira, mentira Yo soy un hombre respetuoso, respeto a la dama Despreto a la mujer, respeto a la dama, respeto a la mujer A la mujer también, a la dama también, pero a la mujer más Ay, la puta madre Se me re huyó Ay, mi cola, compadre, estás repaspado Voy a decir que ya no está ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, hola, hola Y ahora te dejo acá con mis amigos que te van a cuidar No, amigo, me da de una ma y me muero No, somos una banda de pelotudos No, no te vamos a robar vos Ahí está, métete, métete Esto es un banco, amigo En mi tiempo los bancos eran más épicos Y te da Uy, la mierda Me siento entonces, perdón Acá hay otro red, muchacho Uy, el red Bueno, caballo Sacate la bandana, por favor, amigo A ver, traelo para el fondo Falta más o chata, estamos con tres ¿Alguien me está trayendo a otro o tengo que ir a buscar a otro? Al fondo, caramba Vamos ¿Cómo viene el rehen? Eh, Ricky Uno sacó fierro, boludo ¿Un rehén? ¿Quién tiene fierro? ¿Quién tiene fierro? A ver ¿Quién está acá? ¿Quién es? Sáquenle el fierro al rehen Vos, alguno que sepa cachar, sáquenle los fierros y todo eso Bueno, ¿Quién sabe cachar? Bueno, mira, le damos la oportunidad de decir quién tiene fierro, porque si no, los cagamos a palo Las armas de la policía Decir la verdad Decir la verdad Decir la verdad Porque mi compañero de un fierro Muchachos ¿Qué, chicos? ¿Estás enferrado en la concha de tu madre? ¿Cómo tenés fierro? ¿Qué se fue esa manita que hiciste, eh? No, voy a secuestrar a otro ¿Picante? ¡No! No tengo nada, te dije Bueno, ya te pichas, no te quites mierda, eh No, no, no Mira que andamos Nosotros andamos repartiendo pijazos Somos delivery de pijazos somos nosotros, compatriota ¿Vos viste uno? Tomá ¡Pum! En la boca A la primera que pestaría, boludo Te metemos el consolador en el horto, ¿me escuchaste? Llegó el delivery de pijazos, muchachos Yo creo que me quedo contra la pared Quédate ahí, compadre ¡Uh, uh, no me mire con esa cara porque me tentaba a que te dé el pijazo de tu vida! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Escúchame un rato, guacho ¿Qué? ¿Están todos adentro del banco ya? Sí, estamos adentro del banco Sí ¿Y el otro auto? Yo vi una pata, boludo No robaron los autos No robaron todos los puertos Nadie dijo los autos Nadie puso los autos, nada ¡No! Yo se colquía todo y ni siquiera pudieron traer un auto ¡No, de puta! ¡No estamos corriendo, nos estamos corriendo, güey! ¿Cómo quieren escapar? ¿Los seis en una moto? ¡Ya puede que sea lo que yo quiera, compadre! ¿Andá vos, Paquito, que tenés un auto de cuatro? Yo vi una pata, tiro el otro Vamos a buscar a uno al banco y que venga el que tiene un auto con cuatro puertas para sacar Che, vamos a hacer la corta, para que quiera hablarle a los rehenes Mirá, muchachos, le voy a decir la sincera, ¿no? Este robo va a salir para los gt, así que si muero, quiero que me recuerden como un héroe caballo, ¿ok? El líder real de la familia de los caballos ¿Se entendió? Estoy en la puerta del banco, venga alguno que tenga un auto Quiero que me hagan una estatua No, es que acá si morimos nosotros mueren ustedes también, así que sé que no Ninguno tiene auto de cuatro, boludo Eso no lo veo lógico Bueno, bueno, eso va a ser alguno que... ¿Cómo que no? Se va la mierda Yo si quiero los mato ahora y nadie me dice nada porque nadie dudaría de un caballo Nadie sospecharía de una marrita A este le tengo una gana que está contigo Ah, pero de una yegua Ya, la re cansa La que si se arpa lo acribilla Dios mío, amigo Esto va a salir muy bien Amigo, te parecía bueno la vida real, hijo de puta Escuchame, si te das bien no cajas Pijaso ¿Quién esta viniendo conmigo a la moto? No nei, parae, paraú compete No me muero Me muero, compatriota Se restaba en regresivo No, no Yo soy víctima como ustedes, muchachos ¡Cállate! caballero negro me pegue solo a mi tambien me secuestaron no nos capamos ni a palo ni siquiera podemos hablar en decor tranquilo te llamo se esta chabullando a la rubia o no, creo que está acabado o si no, confescado che amigo, como me puedo curar boludo, nadie me gira no me girarías una venda, vos tenés pinta de que sabés curar o que soy la cura de todos mis problemas, rubia hermosa no, no tengo ni mierda nadie me gira una venda disculpen, disculpen no, somos mamás caras no, damelo, damelo no, no me la conté no me la conté que me desconozco acá nomás, no me la conté pijas conchas más no te pongas loco porque mirá el caballo no, no, no obviamente, obviamente no tengo nada oficial como de tener una arma estoy re empastillado amigo estoy re de queta soy un caballo de queta mirá, ve el pene que tengo en la mano mirá lo duro que es le pego a la pared y la rompo me digo que se va a portar bien pará, escuchame no, disculpá, pensé que era la pared si no tengo un fierro porque estaba re duro este disturbio ok, se va a portar bien me dijo arrodillate, arrodillate, arrodillate y para uso personal, compa si alguno se quiere escapar va a terminar como un bambino envolto capricho o no capucho sacá el arma, lit, que si no se van corriendo no se diga más amigo, yo me tuve que escapar no, 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 no porque eso sí tengo arma no sé dónde estoy re estresado, compadre imaginate si yo te estresado imaginate lo que no, no tranquila, bebota tranquila, bebota tranquila, bebota tranquila, bebota si, los renes están re cagados eh, te agarraron, boludo no, 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 los renes re cagados uu, amigo, casi me la pon che, amigo, ya empezamos a robar o qué onda porque yo me morí no, por qué no como que te moriste no, yo me eché una siesta a veces recupero fuerza ni yo estoy en las últimas acá estoy, amigo ¿dónde está en garage central? vamos, compa, acá estoy en confiscado, boludo ahí voy levanto no, no, no tranquilo, pre momia si, si, voy directo al banco ok, entonces para qué verga te traje acá y para buscar el auto eh, fíjate la gasolina amigo, estoy en las últimas creo que tengo hambre sed máximo de estrés y estoy a una piña te vas a morir en el video de la negociación bola pa'l mamio vos sabías, ¿no? que lo que tengo en la cara son todas las tangas de mi chica ¿qué le pasó a caballo? estamos negociando y se muere un chorro amigo se desmayan un padre te la conté fue ser, fue ser mirá amigo todo eso desmayado amigo estoy en las últimas todo el bobo y se fue reinchado la bola se fue a la mierda no tiró ninguna vida no tiró nada ¿quién? ¿quién? el bobo que chupapi hola oficial bien, bien es más divertido vos ves crack amigo sos un hijo de puta no podés no podés ¿qué? ¿yo? porque va a salir muy mal quedado en el piso haciendo ser muerto es un hijo de puta amigo si viene la policía cualquier cosa yo estoy muerto nadie tiene ketchup che cualquier cosa yo estoy muerto nadie tiene ketchup para prestarme me rodeo de ketchup cosa que la policía no me deja y después me voy ticoleando si es que puedo caminar ah, claro compa ¿no tenés ni en el banco 400 dólares amigo? se saca con lo del banco eso no, igual pará que no me dejas sacar el celular boludo voy a narrar con el robo ¿no? ¿cuánto te falta? mentira yo ya estoy si el otro saca el auto amigo necesitamos el auto nomás ¿pero qué banco están robando ustedes? me parece que hasta nos equivocamos de banco compa no, estamos en vivo ya estamos negociando con la policía nosotros ¿en serio? ¿en qué parte? en el banco amigo ¿pero nosotros dónde estamos entonces? no, ¿en cuál estás boludo? ¿qué estás? ¿en otro banco? no, ese rey no funciona no funciona a lo paso amigo no, mentira mentira no, mentira para que lo digas no, mentira amigo, soy yo la policía me sacó todo boludo no es de que lo agarró la policía amigo eso no es chuca pija no, compañero no te cargas de rezo amigo no sé si estás laggado boludo porque me sacó todo compa no tengo ah, ahí está no dije nada bueno, ya fue ya fue la tarde me desperté, muchacho ¿quién se hace el piola? ¿quién se hace el piola? mira que me desperté re cruzado guacha el de atrás, el de atrás, el de atrás ¿quién? ¿quién? ay, 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 eh ay, 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 ay no, 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 no... no, 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 no... está re violado el de atrás, boludo ¿estamos bien, oficial? lo tenemos re de zorra el de atrás, amigo Parker, a mi no me peguen que estoy robando ¿Entro de ellos o qué? Ando picanteando a fondo, boludo Che, me hago el piola con la policía Te enseño que manda Amigo, a mi me rega la sangre Estoy al borde de la muerte, hago cualquier cosa Uh, se me pasó Me hago como camino, amigo Me rompieron la cola No, amigo Pobrecito, ¿qué le haces a mi novia? Está bien Rubina Perdón, eh Vos portate bien, porque acá Sabes caballo, sabés cómo está Mirá que estoy re de queta Mirá, te la voy a hacer corta Mi compa al cara de galletita Se pone esa máscara para ocultar su crueldad Pero en realidad es el peor de todos No, jodeme que ¿No lo ves con los felices, no? Tan feliz que parece Uh, son primos, ¿qué son los que? Ah, pero qué onda, los miren de Paraguay del Norte Todos son de Paraguay del Norte Arriba la puerta, robamos Voy a ponerme su carra como máscara ¿Entiendes? ¿Cómo? Sí No, ¿quién dijo eso? Yo no lo hice Yo no lo hice Yo soy hindú Yo vengo de la India Aprendí el idioma de ustedes porque Porque soy un caballo asesino Llegó la voz Llegó la voz Llegó la voz No, llegó la voz Y todavía no llegó la otra Con el lado Che, yo me voy a quedar todo el día agachada Si no me voy a caminar con el culo roto Ahora sí, basta de trollear Uh, no, lo dije en el juego, amigo Lo dije en el juego y me escuchó Escuchó que tengo el culo roto No me va a respetar Venga, venga Escuchame Escucho en segundos ¿Usted es Arguello? ¿Oficial Arguello? No, quiere que empecemos más atrás Oficial, ¿usted es el único oficial que hay en esta ciudad de mierda? Siempre viene usted El único que lo hubo Ustedes dos se sientan Ahí viene Oficial ¿Oficial, ¿usted es Arguello? Su culo tiene mi sello Puuu No, no, me tiré a Arguello Escuchame, amigo Pueden usar cualquier cosa Escucha una cosa, oficial ¿Puedo hablar con los rehenes un segundo? No, no, primero te diga más Yo voy a hacer lo que decimos nosotros Porque acá estamos re picantes Mira el caballo ¿Cómo está? A ver si me pongo el caballo Escuchame ¿Se apuntan? ¿Pueden usar los motivos para cortar con discusión? ¿Me van a mostrar los rehenes? Para ver que se me salga Acá tengo el rehen, mirá Acá tengo el rehen, mirá Este es el rehen más peligroso, mirá Acá abajo lo tengo Entre las piernas Escuchame, Dani ¿Lo quiero sentar? Sí, sí, un ID Pásame la tarjetita, esa la idea Le pedimos a los patrulleros Le pedimos a los patrulleros de negociación Uh, sí, 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 olvídate Le pedimos un botiquín, mi amigo Nadie piensa en los caballos Ahí va, gracias Me echamos una cosa Bueno, escuchen Me embuteo y empiezo a negociar Dale, dale, dale Dale, dale, negociamos, negociamos No, machete no le cabe una, amigo Mirá, le está pegando a Messi Es igual a Messi ese, amigo Escuchen, ¿quién? Che, rehen, ¿nunca te dijeron que sos igual a Messi? A ver, hacete unas pares jugaditas No, 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 guarde eso Eh, está bien Lo guardo, pero Si estamos a solas Puede que tenga una chance con usted, señorita Bajo este gran aspecto de caballo Soy un hombre aún más feo Así que usted sabe que puede contar conmigo Para lo que sea A ver, listo Quédate calmado El otro es un cirujano plástico De primera línea Y atrás tenemos al violado Al famoso violado También conocido como el caballero negro El caballero negro Eh, alguno tiene para darle herramientas a Dani Así me ayuda a robar O viene a robar también Porque no termino más de todas las cajas Yo me llamo Tiro al Blanco Ese es mi nombre clave Porque corro como el viento Mirá, mirá que rápido le corro Mirá 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 que rápido le corro Como Tiro al Blanco Nos la redimos Nos quedamos sin guita Y nada Estamos haciendo esto para Conseguir más sustancia ¿Entendés, brother? Lo único que te voy a pedir No tenemos auto No tenemos nada Y ahí es cuando ustedes Se van a poner en pillo Y nos van a dar Tu nave espacial Y tu motito ¿Entendés, brother? ¿Qué? Por los rehenes No me hagas sacada de gota Vení, vení a conocerla Vení a conocerla Vení a conocerla La Rubia No, no Trégame la puerta, por favor Apunta Para Ibai, vaya acomodando La Mary, por favor Rubia Hacé lo que te decimos O te tratamos con respeto Uy, creo que así no era Vení, vení para acá Quédate quieto Quédate quieto No, maté uno, hermano No, no, no No El primer mensaje de Entity Ha sido enviado No 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 Que no lo vean Que no lo vean Salí, salí, salí Salí, salí Salí, salí No, no No me la conté Que mató a uno Tán Compañeros Travenlo, travenlo Te lo puedo creer No, no me la conté No va a matar la policía Todo, amigo No van a hacer Yo me la conté No, mira como lo dejó Amigo Está de chubolita Y una punta Te quería acapar Te quería acapar Estaba corriendo El chabón Amigo, le rompieron el oj Yo me iba y el chabón encaraba para la puerta Y ya me cansó De luna Y la arrebato Vos te la buscaste, padre ¿Sabés qué? ¿Estás muerto? Bueno Para mí es un placer Muertos son más ricos Se ponía re turbio No le estás hablando en el juego, amigo Estás hablando por Discord Uy, soy instalado Bueno, entonces quedó más pelotudo todavía Porque parece que fuera Rob ¡Qué pelotudo! ¿Me sigue? Creo que la policía tampoco ¿Qué? Es una policía, señor ¿Te parece? No entiendo nada Mirá el caballo Caballo Lo habrá reído nadie Adentro caballo Te voy, te voy, te voy Amigo, ¿estás bien? ¿Qué está? ¿Qué está, bro? Tiene Está de duro Y nos estamos quedando sin ¿Cómo, amigo? ¿Estás bien? Disculpa Y nos estamos quedando sin Chate de nada Me acompañaron un poco agresivos Oiga, oficial ¿Quiere ver una abominación? No quiero saber algo Mira esta abominación, oficial Un caballo arriba de un caballo ¿Qué le parece, oficial? Si me da la sangre para esto Puedo hacer cualquier cosa ¿Estás picante, sí o no? Respóndeme, bro Sí, claro Porque la policía no estaba pidiendo Que vaya a la puerta Y no estoy picante Porque el picante va arriba del chor Y yo jamás haría eso Bueno, estamos repuestos nosotros Así que por la policía No solo me vas a dar La Don Mary y el auto ¿Me escuchaste, bro? Porque estoy repuesto Me vas a dar La Don Mary El auto Me sacaron Ya termina esta pesadilla, amigo Tranquilo Después por nosotros Ya nos agarra la policía Todo Porque acá tu poli Acá tu poli Se va a recontrar respuesta ¿Cómo estás, bro? Las llevamos al fondo Con los dildos Y las hacemos a la fiestita ¿Vos querés que la hagamos No, no, no ¿Vos querés que la hagamos La fiestita a la rubia? Espera, para que llegue Nos pusimos remachitos Que no me cabe una Oh, bueno ¿Qué onda, pichad? Corta, bro No, el huasca ¿Por qué están cruzados de brazo? Va a ir el pulso No va a dejar de ser policía Porque tiene que ir el pulso De la fiestita que era Gracias, el huasca Volví, boli Bueno Bueno Mira que nosotros Tenemos fierro más grande Tenemos fierro más grande Andamos adelante si querés, amigo El lindo, el lindo No, vamos a hacer quince de la puerta Gracias, el huasca No me hagas salir, ¿eh? Una sala que me la llevo Una sala que me la llevo Sí Esta te vas a llevar a vos ¡Oh! ¿Recordáte hablar en el juego, boli No, 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 no No, me enredan, me enredan No, Dani, no Hola, hermosa ¿Cómo estás, linda? Uh, hermosa, Ricardo Che ¿Ricardita? Mira cachorrita, chico Cachorrita De día cacho y de noche rita Che Esa moto me sirve para zapato Yo tengo un nombre, ¿eh? Escúchame la cosa ¿Cómo es tu nombre? Decime tu nombre ¿Saya? ¿Vos sos Saya? Uh, Saya No, amigo Déjame negociar con ella Tu culo tiene un par de batallas ¡Pum! Amigo, déjame negociar con Talla Que nos salvamos, amigo Dale, dale, dale No, que su culo Tiene grandes batallas Digo, digo, no Que todo el día estoy Pujando la toalla Eso te dice Dios mío Porque estamos repuestos Toma una cosa, hermosa Acá tenemos a tu compañera Que se está portando bien Pero a nosotros Y al caballo Más que nada Porque como me das caballo Es un semental O no sabés lo que tiene Ahí entre las piernas Ah, bueno, ya no me sale Pero hace un rato Me salía cheto, oficial Entiendo, entiendo Bueno, si no le querés Que grabamos la fiestita Le pedimos un par de cosas Que ya podrían estar tramitándolas Me parece, ¿no? Eh, voy a decir que paso, boludo O me cagan a tiro Te estaba hablando ahí Con Arcuello, Archeto Uy, no termino más De robar esta poronga Arcuello no es el negociador Soy yo Ay, me encanta Por fin Con gente, con gente que saben ¿Cómo se llama usted oficial? Sasha te dijo, rey Yo le dije mi nombre Te llamaré Jorge Crúcese brazo Crúcese brazo, muchacho Te llamaré George Mejor dicho, ¿no? George Y serás mi mejor amigo Bueno, escuchame una cosa Sasha Te estaba comentando Que por el amor De tu compañera Que es muy amorosa Y la verdad Nos cayó súper bien Aquí tenemos dos menis Y el auto de polis Y no, ya sabés Al fondo A la pietita Vení, vení, vení Vení, vení Vení, caballero Vení, vení Vení, caballero A los segundos, amor Vení, caballero Vení, caballero La pietita que le hicimos en el fondo Contale la pietita que le hicimos en el fondo A ver si la policía quiere sufrir la misma Amigo Yo tengo un auto afuera, amigo Pero la yuta Me estoy echando los huevos No sé qué Si no se acuerda Porque le hicimos la pietita La pietita implica todo O sea, que son homosexuales ¿Qué problema tenés? ¿Vos estás desconstruida, reina? Porque me ha ganado el pietita de etapa Tenés, amor Ay, amigo ¿Cómo le explico a la policía Que este auto es para escapar, boludo? Uuuu Nos escapamos los cuatro Quiero que te diga Mirá Va bien, va bien, hermanito Escapa en seis Y lo busco, boludo Tienes razón, amor Vamos con respeto, ¿sí? Pese a que no me levante, guacha No Nos escapamos los cuatro En una moto Nos escapamos los cuatro En una moto Ya fue Escuchame Andá al fondo, caballero Que te va a venir La segunda vuelta Caballero negro Fue un gran podo, amigo A ver, caballero ¿Me estás sonando a mí, flaco? Sí, amor Caballero negro Andá al fondo Que te hacen la fila, los pibes Dale Hola, oficial Sasha ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola Mira, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo andas, señorita? Muy bien, muy bien Aquí intentando negociar Con su compañero Disculpame, disculpame Que estoy repuesto Sí Está re falopeado Mire, somos Egi Vamos a escapar en una moto No, mentira No, no, no Escuchame una cosa No nos rebelden otro plan A la policía Creo que tenemos un topo Creo que tenemos un topo Creo que tenemos un topo No, no, no No te regales No te regales Vamos a escapar En dos meri Oficial Sasha Bueno, a ver Vamos a empezar por lo primero A ver, caballero Ya, yo soy un rehén Está todo derogado Este... A ver, dígame Dígame al lag Eh, no Le decía ¿En qué quiere empezar? Dale, hable Ahora que están todos callados Aproveche Ah, ok, perfecto Le quería decir Que las negociaciones Ya están de manera ordenada Y no como usted lo está pidiendo Pero primero vamos a empezar Ok, dale Bueno, ok A ver, dígame Dale, dale Dale, dale Dale, no, mentira Eh, rehénes Tenemos Tres vivos y uno muertos Juego la ronda No, ese está vivo, amigo Revivió No, mentira, mentira Tenemos como tres, creo ¿Cuántos rehenes hay acá? A uno le hicimos la piñita Eh, una es policía, eh Esa vale por seis Así que tenemos como siete rehenes ¿Cómo? Se están cagando a ti, boludo Además, está ahí La rubia La rubia, policía Y está embarazada Así que cuenta por dos Tiene el crío No estoy embarazada Decir que está embarazada Te metemos un tiro Está embarazada Vale por dos Tiene un crío Se estaría siendo muerto Porque ya se la ve venir ¿Qué? Oficial no le importa Creo que no está registrada En la policía Así que no Pero si no dijiste Que era policía Flaca, no nos va a meterte un tiro Sí, soy policía ¿Es policía? Listo Che, si nos miente Entonces yo también soy un... Aquí, no sé Un ladrón Y me meto con ustedes ¿Oficial cuánto? ¿Y robamos juntos? Uh, si quieres Métase, eh Métase que el caballo Se pone el cachondo Compañera Se mete y termina un rey en más Vení, vení Vas a... Sáquen todo el consolador Sáquen todo el consolador No tiene por qué estar Ir diciendo No tiene por qué estar Le tiró un pego en la cara No le pegué Se me escapó Se me escapó Se me escapó Pará Pará Uy, le pegué a mi guacha A ver, a ver, a ver Un poquito de ordeno allá adentro Si no, no le voy a dar nada Dale porque te tiene otro pego en la cara Dale, un caldoso te tiro Bueno, vale Escuchame, Sasha ¿Cómo va? ¿Tú, Piola? ¿Cómo está tu día? Uh, mirá, estoy renesa Mirá con la izquierda Mirá lo que aprendí, Sasha Con la izquierda Y una policía Y una policía Tenemos... ¿Cuántos renes tienen? Tres en la cara Mire, mire Fijá con la izquierda Con la izquierda me sale Fijá No me abren todos a la vez 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 Oh, yeah Y una policía embarazada ¿Cómo? Ah, no le interesan las embarazadas Ah, la policía no le interesan las embarazadas Increíble Yo también estoy embarazada No, 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 no Estoy embarazada Le compro al bebé Increíble Increíble Es el calmo esto Sí, yo también estoy embarazada Bueno, también tenemos Otra policía Oh, sí, sí, sí Ya te pillo Yo no hice nada No, 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 no No hice nada ¡No arregaté! ¡No arregaté! ¡Aquí, aquí, aquí! Ya te pillo el foto Me estoy grabando Me estoy grabando Me lo trae para acá 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 Le vuelve la cabeza Esperá, no te vuelvas loco No te vuelvas loco, polo No te vuelvas loco, polo Che, Colorado Colorado Para la de pecho ¡Pum! ¡Volé, volé, 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 caballo, volé! ¡Toma, amigo! ¡Se lo cargaron! ¡Se lo cargaron! ¡No! Se escapó ¡No, no, no! Listo, listo ¡Pare, pare, pare! Déjenme hablar acá con mis amigos ¡No, amigo! Colorado ¿Cómo va, Polo? ¿Todo cheto? ¡Ay, Dios! Pegaste metra dorada Mirá, ¿qué de oro es esa? Vamos a ordenarlo Sí, sí, acá y arrodizamos ¡A la mierda! No será oro chucho, eh Mirá que yo soy... Puedo elaborar Después te damos un premio Escuche Bueno, vamos a lo serio, ¿ok? Ok Tenemos tres rehenes La cual una está embarazada Y es policía Así que supongo que es un poco más delicado El caso de ella Perfecto Y somos como diez negros Y tenemos una sola moto ¿Usted no puede por un rehén Proporcionar un vehículo de escape? Somos diez motos y tenemos un solo negro Podemos, podemos más Podemos, vamos a ver Vale esa nena, vale esa nena Entonces, a ver, empiezan a decirme ¿Qué quieren por el primer rehén? Mirá, por el de anteojito que anda allá de rehén Queremos un buen auto de escape con cuatro puertas Por el de anteojitos, no sé Quizás se lo pueda dar por oficial, ¿eh? No, por el de anteojitos queremos un poquito más Cuatro puertas Ok Y recheto, corte, que corra rápido Permiso para hablar, señor Permiso para hablar, señor Ok, a ver ¿Puedo hablar? ¿Puedo por el segundo rehén? Permiso para hablar, señor Lo único que le quiero decir a él Que lo veo con cara rara Lo único que le quiero decir Es que si todo esto sale mal Es por tu culpa Colorado Mufa, hijo de puta ¡Pum! ¡No! No, no le pega el que se va a morir No le pega el que vamos Por el segundo rehén No vamos en helicóptero, no vamos en helicóptero Por el otro muchacho queremos salida limpia Y sin vehículo H, sin helicóptero Que no nos siga ningún helicóptero Bueno, por el otro muchacho le debe su salida limpia Pero el helicóptero negativo sigue Dale, ponete la idea de esa chita No, no, no No vamos en helicóptero, todo Hay helicóptero, amigo, en el juego posta En el rol Por el segundo rehén Le doy su salida limpia Mire Hagamos esto, Sasha, escúchame Dígame Le damos a los tres rehénes Y usted nos da un helicóptero Y nos vamos a tomar un helicóptero Y no nos garantiza otro helicóptero Un helicóptero solo Y sin nada en el aire ¿Qué es algo más? ¿Quiere que lo dejemos salir campeón, caballero? No, no, solamente queremos un tanque de guerra Y a la mamá de Colorado Si tiene algo para comer Me metí la mierda, rey Con un moño y el pelo Por favor, rojo Si es posible Ya que es lo último que teníamos Che, ¿Alguno me da algo para morfar? Eh, eh, decíle al gato allá Que no me saque la patente de la moto Porque le meto un tiro acá nomás Gosto Sánchez ¿Alguno me da algo para morfar? Che, guacho, para, pedí un botiquín Gato, pedí un botiquín Ay, Dios El vehículo de personaje No, 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 no queremos paquito Nosotros somos pibes sanos, compa Sorra, rinahuacho, oficial Pijazo Dijo que queremos paquito No, 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 no Me voy a pegar y la voy a pego No da cuenta No, no se hizo, no se hizo No se hizo, boludo No, no vale No vale ¿Cómo que no vale dar pijazos? O sea que fui engañado por las corporaciones Ya le comenté que a un helicóptero no le puedo dar Ok, Sasha, somos la banda de la pija Mirá, andamos todos con pija ¿Le gusta? Sí, bien pija, corta Lo veo Listo, se rompen negociaciones Entramos los tiros con el colo Se pudiera todo acá hermano No lo conocemos No rompimos, no rompimos, no rompimos No rompimos, no rompimos Ey, ey, ey Se calman, eh Es un chiste, hermano Un chistecito Un chistecito ¿Qué va a entrar la fuerza? ¿Qué fuerza tenemos, Colorado? Dale, salí, vení, dale, salí Ni alma tiene el Colorado Los Colorado no tienen alma Si salí, no pueden acribillar, amigo No salgan Bueno Escuchame, Sasha ¿Podemos seguir negociando, Polo? Ay, caballo, por lo tanto Escuchame, Sasha ¿Usted no está negociando con el colo? ¿Está negociando conmigo? ¿Qué hace el colo ahí entonces? ¿Colorado, mala suerte? ¡Pum! No, no, no Basta Basta, basta, caballo Basta, porque La van a dar, caballo Basta, bro Así que tenemos la policía Así que ha tenido marido Caballo 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 lo hice Oficial Reza porque no me levante, Colorado, ¿ah? No te tengo miedo, levantate Oficial No, caballo No, caballo Uuuh, amigo, tengo un re-covid, amigo Bueno, entonces Ok Espera que me está llamando por teléfono No, no me están llamando por teléfono No me están llamando por teléfono No me están llamando por teléfono Flashe Flashe Me estás llamando a ella, boludo La oficial me está llamando Te mandaste al frente, boludo No me estás llamando a nadie ¿Quién dijo eso? ¿Oficial? 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 ¿Tenemos la moto, me parece? ¿Tenemos la moto? ¿Tenemos la moto? ¿Vamos seguir levanteando o...? Agarré, viejo, chichito ¿Tenemos un mono manejado? ¿Vos te vas al fondo? Uy, 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 mirá Lo van a reducir ¿Ok? ¡Un mono! ¡No! ¡Un mono! ¡No! ¡No me la conté! ¡No! ¡Monkey! ¡Ese era mi mono cuando yo era guachino! ¡Vení, Monkey! ¡Monkey! ¡No, no, no! ¡Monkey! ¡Pará, pará! ¡Monkey, vení! ¡Me entrego, me entrego si me dan a Monkey! ¡Me entrego a cambio de Monkey! ¡El mono es el otro chorro! ¡El mono es el otro chorro! ¡No, arrebatado, me gusta la chispeta, compa! ¡Dame el mono! ¡Vení, llóvalo, llóvalo! ¡Ese es que se quiso escapar este, ¿no? ¡Amigo, Mono! ¡El Monkey! ¡El Mono! ¡No, mirá el culo que tiene el Monkey! ¡Tiene más culo que la oficial, boludo! ¡Y está repuesto! ¡El Mono! ¡¿Qué mierda de gorra?! ¿Oficial? ¡Tenemos un Mono! ¡El Mono empezó a bailar arrebatado dando vueltas las chispetas, amigo! ¡Oficial, tenemos un Mono! ¡Tiene un Mono, un caballo, boludo! ¡Y nos trajo un auto del Mono encima! ¡Eh, eh, eh! ¡El auto nuestro, el auto nuestro! ¿Dónde se lo llevan? ¡El auto nuestro, el auto nuestro, el auto nuestro! ¡Eh! ¡Tiene toda la música el auto del Mono, che! Ok, caballeros, entonces, ¿vamos a seguir negociando? ¡Sí, negociamos! ¡Eh! ¡Oficial, ¿usted lo conoce de verdad, el Colorado? ¡Pará, Mariano! ¿Cómo? ¿Que usted lo conoce de verdad, el Colorado? ¿Colgado? ¡El que tengo acá colgado! ¡Pum! 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 ¡Col, caballo, eh! ¡Pare, pare, pare! ¡Terminemos, terminemos, terminemos! ¡Saya, escuchame! Y después... ¡Para, para, para! ¡Si nos llegan a agarrar! ¡Un segundo! ¡Compá, que estén nerviosos! ¿A qué tenemos derecho nosotros? ¡No, amigo, el mono! ¡Yo nada! ¡A permanecer en silencio! 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 ¿Se pueden quedar sentados como el mono ahí atrás? ¡Termino la negociación rápido! ¡No, amigo, para, para! ¡Mirá lo que tenemos, pa! ¡Escuchame! ¡Oficial! ¿Qué haces, oficial? ¡Con una pija! ¡Por favor! ¡Un poco de respeto! ¡Igona! Te estoy mostrando lo que te va a pasar... ¡Che! ¡Machete! ¡Eh, machete! ¿Cuál era el baile que hacías vos? El de... ¿Ya sabes cuál? ¡Hay uno que se llama Machete! ¡Anote, oficial! ¡Igual no le estoy hablando por el juego! ¡Pelotudo! ¡Te está mandando prestesón, hijo de mí! ¡Puta! ¡Che, machete! Igual a mí ya me llamó. Igual a mí ya me llamó. Igual a mí ya me llamó. ¡Eh, escuchame! ¡Oficial! ¡Eh, machete! El baile, el baile. Ese que para... Me quiero violar mono, vos sabés. Dígame. Ah, yeah, yeah. Y-E-A-E-E-A-A-T. ¡Ah, el mono! ¡Me muero! ¿Me escucha o no me escucha nada? No. ¿Me sorbe? Ahora sí, ahora sí. Estaba apagando mi neurona. ¿Me escucha? Lo escucho, le escucho. Por favor, caí en ese mono. Ok. ¿Qué me estoy haciendo? El mono está excitado. Y si, si tiene tremenda ruguesota, bebé. Puedo dejarlo ahí de fiesta y nosotros vamos a negociar. Escuchame. Ok, le escucho. El auto ya lo tenemos, así que cancelamos lo del otro reel. Mirá, lo trajo el mono. No, 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 no. Discúlpame. No, 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 no. O sea, es que... El mono... Ese baile, el machete. ¿Cómo lo hago? Che, ¿qué onda la ortiva que va a agarrar el auto? Decirle que venga pa' acá. Nosotros le trajimos el vehículo por el rey en que... No. El mono lo trajo. ¿Qué usted? El mono es mío. Mirá, monito. El mono está entrenado. Al la mierda. El mono lo tengo entrenado. Le mandé un mensaje ahí. Para robar autos. Que era mono así, eh. Vos dejá el auto ahí. Dejá el auto ahí porque al mono le hacemos un tapado de pie. Escuchate. Bueno, me la voy a pedir. Voy a ponerle un GPS al vehículo, por favor. Pone... Póngale. 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 Cambio mono. Cambio mono por vehículo. ¿Qué haces? Póngale. Póngale. Vendo mono. Póngale. El mono limpio. Cierre el el orto. Cierre el el orto. Cierre el el orto. Cierre el el orto. Vamos a seguir negociando. Vamos a seguir negociando, Sasha. Escuchame. Sí, sí. Por el anteojeto Limpia Por otro te voy a pedir Nada Che amigo el mono Por la policía Que está embarazada Pará, pará, pará Pará, pará Acá hay gato encerrado Acá hay gato encerrado Che Me dieron el mono violado Lo acabo de ver Está violado Tiene el culo lastimado Está violado el mono ¿Quién fue? Fuiste vos con el radio Hijo de puta Mala suerte Tomá Fui yo Está embarazado Está embarazado el mono Vení mono Vení mono Vení mono ¿Qué? Pero esto No amigo Mirá el mono Está re tú Está terminado Tiene el mono embarazado No amigo Creo que es mío Yo no lo hice Yo no lo hice ¿Cómo dice? No, todavía no lo hemos limpiado Espere que lo limpiamos Ahora después le limpiamos la salida Ahorita le limpiamos la salida No, era el maltrato animal No se lo puedo dar Es una policía Ya está embarazada Che, que no dejen el auto ¿Por qué el auto está en el tiempo? Pero no grites No grites Yo me encuentro aquí Yo lo puedo escuchar Bueno, bueno Me pongo nervioso ¿Cómo puede ser que no me haya muerto todavía? Entonces Sí, le están gastando la nafta del auto Estos tíos Eh, decíle al gato aquel que no le saque la nafta del auto Por favor A su compañero Es más, me lo vas a cargar ahora Con la atrevida me la cargas Ya que su mono trajo el vehículo así Nosotros le trajo la nafta ¡Qué mono! No, 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 no No, 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 no... Ni los punamos Che, ¿sabe como me dicen a mí? Tarzán Porque me siguen todos los monos ¿Sabes por qué me siguen los monos? ¿Quieres que negociemos cuando me nos ha dado el auto mientras ellos se divierten? ¿Dónde quieres negociar? Pues esto ¿Qué haces caballero negro? Contame alguna Silencio, silencio ¿Qué me cuentas caballero negro? ¿Cómo anda la guerra medieval? Ah, un tipo de pocas palabras Uh amigo, tengo toda la vida Tengo toda la vida Ahora sí, me reparo de mal Negativo, negativo El máximo de mis equipes que se aceptan En el 16 Sentíate caballo Sentate amigo ¿Sabes que nunca me salió a sentarme? Barra, ed, espacio, chit chair Ese es el máximo No te podemos Que te lo vayamos a dar Una cosa Amigo, el rey de cheto ¿Cómo ella? ¿Ella o usted es Asha? ¿Está sumiendo su género? Yo soy la que estoy negociando El máximo de seis Ellos ya verán Luego les baja el rango No se preocupen No, no Se va a quedar sinazo Va a salir corriendo Tranquilo muchacho Estoy más tranquilo Porque ahora tengo vida No tengo estrés No tengo estrés, compadre Estoy flama Dígame 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 Yo no puedo ayudar Vale, dame una manito La perra 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 Estoy negociando Como le digo El máximo de seis Ellos ya verán Luego les baja el rango No se preocupen No, no Se va a quedar sinazo Va a salir corriendo Tranquilo muchacho Estoy más tranquilo Porque ahora tengo vida Y no tengo estrés Compadre Estoy flama Dígame 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 Yo no puedo ayudar Vale, dame una manito La perra 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 Los rehenes se callan Por favor Compañero Yo no puedo Yo no puedo ayudar Bien, que no lo puedo Yo quiero traicionar A mis compañeros Y quiero colaborar Con la policía Para decir Solo una cosa importante Oficial Dígame Ahí, acá Acá dentro No voy a decir Qué Pero hay Seis ladrones ¿Quieres otra pista? Estoy dispuesto A colaborar Con usted oficial Allá Hay un mono Pero no le saldrá Gratis la información Oficial Tengo muchas más Para darle Pero tiene que colaborar Con nosotros ¿Qué te parece Si tomo el mando De la cooperación? No, ¿cómo se dice? De la Bueno, sigue Sigue negociando El caballo Bueno, oficial Tú sabes Tú no me agradas Y yo no te agrado Pero llegamos a un acuerdo ¿Sí? Nosotros somos un equipo Un equipo Totalmente Capacitado Para Para hacer este tipo De operación ¿Sabes? Lo único que pedimos Es un buen vehículo Con C4 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 Dice Colorado C4 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 Formas de poner 4 A tu mamá Mirá que rima que te dice Le haré que ni rima Che, mirá Bueno, a ver Ya había terminado La negociación Aquí con el caballero Mirá Este, quedamos Mirá, vamos a hacer Para, para, para Déjame hablar a mí Mirá 50 pesos Vos me das a mí Y yo te doy La bicicleta esa Que vos querías Esa es mi máxima negociación Si no tenés 100 pesos Y te doy la rueda Está remerqueado Está remerqueado Mirá Oficial Te la hago Corta Yo ando en el negocio De la plata Así que te vendo plata Vos me das 300 dólares Y yo te doy 200 Vendo dinero Oficial Aproveche Aproveche Yo vendo dinero Es una ofertona Ofertona Aprovechelo Vendo dinero Aproveche Oficial Vendo dinero Vendo dinero El negocio es mi pasión Todo lo que vendo acá Todo lo que robo en este banco Va para una fundación Que vende dinero Como yo ¿Cuánto dinero quiere? ¿Usted me dice? ¿Usted me dice? Yo se lo vendo Sí Entonces usted Vende el dinero Yo vendo dinero Exactamente Oficial O sea Que usted tiene el dinero Sí Ok Ups No No te pides decir eso Bueno El dinero es este de aquí Compañero Listo No No me la conté No me la conté Que no tengo un peso No Me estuvo descansando Yo lo voy a agarrar No Disculpa Van a entrar Van a entrar Van a entrar No Che pero para ¿En serio Vos confiarías en un caballo? Deje de gastar la nafta O sea que si yo te digo Que soy un perro ¿Vos me crees? Pelotudo ¿Cómo voy a tener la plata yo? Te estoy revoluteando Colorado Gracias El mono Tiene tu tiro Te meto ti Tira todo Guacho Que deje de gastar la nafta Se pudre El mono Se pudre Se pudre Se pudre Se pudre Se pudre Se pudre Fue Se repudiró Vamos a caer acá toda la eternidad, así que les pido por favor que cooperen, no hay otro carabajito que está atrás en el fondo de esta eternidad. Hacele fucking, mono. Hacele fucking, mono. Está re puente el mono. ¡No! ¡Y eso lo enseñó usted también al mono! Lo he entrenado con pedazos de cracks. Ustedes, personas respetables, miren nuestros monos. Señor secuestrador, ¿usted le enseñó eso al mono también? No, ¿sabés que le enseñé? Mirá, mostráles lo que te enseñé el mono. Mono, mostráles lo que te enseñé de verdad. ¡No tiene patas! ¡No tiene patas! Y porque las perdió en Vietnam. Nosotros somos tipos duros de roer. ¡No tiene patas! Bueno, oficial, entonces terminamos la negociación. 25 Mississippi, todo limpio y sin el cócleo. Negativo, no hay 5 Mississippi. Primero cooperen. ¡Cinco! Eh, pero eso no es ni la mitad. ¿Usted sabe negociar, hija de puta? Digo, oficial respetable. A ver, a ver si no entiende. Que las leyes dicen que al máximo de Mississippi son 6. No le voy a dar. Y pero somos como 40 monos, sin contar que hay un mono real. O sea, tendría que haber por lo menos una pequeña ventaja, caballera. ¡Caballera! ¡Dale, menciera, mencielo! ¡Caballera! ¡Usted sabe, caballera! Nosotros somos hombres duros de roer. ¡El mono anda en cuatricipo! Yo tengo unos dados en el bolsillo. Si gana acá mi compañero caballo, usted nos da 10 Mississippi. Si gana usted, nos da 3. Ok, vamos a hacer algo. Dale. Si ustedes ganan, se pueden llevar los Mississippi. Y si yo gano, esté 3 y me quedo con su mono. ¡Nah! A Monkey no te lo llevaría en pedo. Monkey están todas. Monkey me acompaña de la cárcel, de la tumba. Me lo regaló mi abuelo antes de morir, al Monkey. Los conozco de que era un pequeño chimpancé. Y lo voy a seguir con él hasta que sea un quincón. Escuchame, eh. Te dejo a Papá Noel, pero al mono no. Eh, ¿qué haces? Eh. Eh, ¿qué haces? ¿Por qué haces? No, pará, pará. No, loco. Con el mono no. A los pijallos no, a los pijallos no. Están siendo entre el pedo mismo, ¿qué? Bueno, bueno, a ver. Sí, la dejarnas, sí, la dejarnas, sí, la dejarnas, sí. Le doy 12 Mississippi si usted gana. Ok. Ok, pero si yo gano, los 3 y me quedo con su mono. Bueno, dale. ¿No te querés quedar con otra cosa que tiene el mismo pelo pero no es su mono? ¿Y qué sería eso? Mi casco de caballo, oficial. ¿Qué pensó? Y quería ver su cara y luego se va a meter en problemas. Ah, no, pero yo tengo unos lentes. ¿Una se le va a ver la cara de ahí? Bueno, ¿vamos? Ah, igual, ¿en serio, oficial? Pará, pará. Esto va en serio, oficial. ¿En serio ustedes se piensa que esto es una máscara? Eh, así es tu cara de feo. ¿Esto, estos ladrones? ¿Cómo se dice? ¿Adiestrar un mono de ustedes se piensa que no pueden adiestrar un caballo con superinteligencia como yo? Se nota, se nota la fea. ¿Sabe cómo me llamo yo, capa? Mi nombre es Tiro a Blanco. ¿Sabe por qué tiro a Blanco? Porque corro como el viento. Así que ni a palos me van a alcanzar cuando me escape. Corte, corta, te la hago. Pum, nos vemos. De hecho, los vehículos son la moto y el caballo. Escuchen. Coperen, por favor, y traigan los autos que tengan gasolina y que no estén gastados los neumáticos. Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Ah, entonces, ¿él está negociando? O ¿o él está negociando? Pero el divanto que reina, porque la... No sé quién está negociando allá. Che, lo no están y respetan. Escuchame, caballera. Hace 40 minutos mínimo estamos negociando. Lo único que queremos es salir robando todo el banco, todo el dinero y que no nos atrapen. ¿Tanto pedir es eso? De ahí. Por favor. Bueno, mi estrope. Esto es eterno, filho. Queremos cinco equipos, dale. Vamos a matar. Así tiene, vamos a matar. Vamos a matar, dale y nos atrapamos. 12 a 3, los Mississippi, ¿no? Esto lleva de controlada. 12 a 3 y su mono. Y su mono. Ok, ok, dale, dale. Tienen dado ustedes dos. A ver, pero espere, espere. El mayor gana o el menor. Dale, caballo. Depende cuál me toque. Si me toca el menor, gana el menor. Y si me toca el mayor, gana el mayor. Caballo. Dale, caballo, dale, caballo. 3, 2, 1, giren. Dale, dale, dale. Vos podés caballo, vos podés caballo. Toma puta de mierda. ¿Qué tarda? Digo, señora oficial respetable. Vete, al lobby, vete. A ver, a ver, a ver. Disculpe, disculpe. Quise decir señora oficial respetable. Vamos a cerrar la novela. Se me escapó la euforia. Estoy zarpándolo. 25 a Mississippi, si vuelven a ganar. Pero si nosotras ganamos ya tenemos la luce. No, ya está, ya está. Ya ganamos. Ya ganamos. Puta, pero deja usted, ¿eh? Ya está, ¿lo dejamos así? Sí, sí, sí. Para, 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 para. Pero traigan las cosas. Sí, 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 dejámoslas así. Pero si perdemos tenemos los 12 igual. Porque ya lo ganamos los 12. No pierden todo, hijo. Vamos allá sí, mirá, mirá. Vamos allá un partidito mañana a las 3 de la tarde por la coca. Oficial, si usted gana, se gana la coca. Si nosotros ganamos. Vérense, déjenme. Déjenme decirle a las unidades. Dale, 12 en Mississippi, salida limpia y sin helicóptero. Y 12 en Mississippi, que nos subimos todos al vehículo. No sé por qué no le creo a... Y nos llevamos al mono. El auto, el auto, el auto, el auto está mal, el auto ese de mierda. Ok, bueno, perfecto. ¿Vos qué opinás, mono, de todo esto? Porque lo estamos usando como negociación y nunca te preguntamos tus sentimientos. Vení, mono, vos, vení con nosotros. No, me rebuguiaste, compadre, no. No te vamos a dejar con estos, bando, no. Serían 12 en Mississippi, yo te los cuento. Uh, a ver, si, a ver, pará. Con talento, Sasha, no se gila. Pero, boludo, el auto está en la mala, el auto está en la mala. Con talento, Sasha. Espérense, 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 y deje al mono quieto, el mono puede caminar. Pero ese auto se va a quedar a mitad de camino, muchachos. Le gastaron toda la nafta, les aviso. Yo también le digo eso. Yo voy en la moto igual, hagan lo que quieran ustedes. Bueno, a ver, espérense. No pueden salir, si salen los teiseos, si salen los teiseos. No, 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 no. ¿A quién vas a teisear qué? Que ya negociamos, no vas a romper el pacto. No, no puedo, por eso, por eso. Ay, bueno. Pero no salga, no salga. Te estoy cansado, está encerrado casi media hora. Imagínese yo, imagínese yo. Che, vos, ¿te gustaría tomar un cafecito cuando dejes un ren? Charlamos de la vida. Eh, pará, ¿vos sos novio? Es mi mejor amigo. Ah, en la fría son de cheto. Pueden empezar a salir. Sale uno con el mono, se monta ilegalísimo. No me la conté, me olvidé el celular. No me olvidé, se me cayó el celular. Ilegalísimo, se salen dos más. Dejame, 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 dejame. Pará, yo, yo, yo. Vení, nos está mandando la frente. Subite, 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 subite. Dejame manejar, dejame manejar. Dale, 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 dale. Maneja machete. Sale uno, sí, sí, sí. O sea, totalmente tres Mississippi, cuatro Mississippi. Da, no conté, ni arrancamos. Es otro tramposo oficial. Pará, pará. Dale, dale, arrancamos. Dale, garca, hija de pu... Es que nos lo rompieron, yo le dije, boludo. No, mirá como nos cortaron. Nos recagaron. Ah, amigo, para qué me vine acá. Me liberaron nada. Me la tienen re jurada, mi amigo. Yo los re barrié. Me van a re violar la casa. Pará, pará. Les pincharon una rueda. Les pincharon una rueda. No pasa nada, Ricky. Ahora cambiamos. Buscamos un auto y cambiamos. Al agua, al agua, al agua y a nadar. Al agua, al agua, al agua. Les pincharon una rueda. Sí, es verdad, boludo. Antes de arrancar. No, no, jodeme que volcamos. La puta madre que se parió. ¿Qué? ¿Bajamos acá? ¿Bajamos acá? ¿Cómo puedo eso? Corre, 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 corre. No, no puedo bajar. No puedo bajar. No puedo bajar, amigo. No, no, no entiendo nada. ¿Dónde está el agua? No, tampoco. Corre, acá. Para acá, boludo. Dale, dale, que igual ellos no pueden pasar tampoco. No pueden pasar. Uh, no, no, refumo, no, no, refumo. No, no, refumo. Dale, dale, dale. Si escapamos, es el mejor día de mi vida. ¡Ah, revirgen! Vamos, vamos, vamos. Dale, corre, corre, corre. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Che, no, no pueden disparar. No, jodeme que nos re alcanzaron, compadre. Uh, igual, pará. Ah, se desuñó los hitos. Yo me re voy para el otro lado. Olvidate que lo dejo atirado. Olvidate que ni los conozco, compadre. Yo no hice nada. A mí me agarraron a mí solo. ¿Usted los agarraron? A mí no. Me sacrificé por el equipo, amigo. Mirá, mirá de qué te hago, mirá de qué te hago, compadre. Mirá de qué te hago, eh. Mirá. Me escondo de cheto. No me encuentran ni a palo, compadre. Ni a palo que me encuentran. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen robando? No, ¿y vos dónde estás, amigo? No, amigo, sí. Me quedé re bugueado, boludo. Sí, a mí no me agarraron, a mí no me agarraron. A mí tampoco, a mí tampoco. Uh, veo la luz de la policía, pero no están, eh. Me sacrificé, me sacrificé por el equipo. Amigo, le hice re cheto, compadre. Le hice re cheto, compadre. Estoy usando el traje de un sonido. Estoy haciendo tiempo, amigo, dale. No, me puso la máscara. ¿Qué, los agarraron? ¿Te agarraron o no? A mí no. Amigo, me sacrificé por el equipo, ¿entendés eso? Eh, amigo, pará, soy alto manager, pero no me puedo sacar el bolso, ¿cómo hago? Se me bugueó lo de la ropa, boludo. No importa, no importa, boludo. El bolso no te lo podés sacar, amigo. El bolso no te lo podés sacar. Ah, no me lo podés sacar el bolso. Uf, amigo, qué negociación más dura. Amigo, la hice re cheto, amigo. ¿Cómo negociaron, culeo? ¿Qué hicieron? Eh, nada, no hicimos nada. Nos re cagaron y sabían que nos iba a cagar. Amigo, no nos cagaron a tiro, boludo. No, no, amigo, rompieron todas las negociaciones desde el principio. Pincharon las ruedas, nos salieron de nada. Claro, yo les dije un montón de veces, pero Paquito se fue en moto. Nos dejó retirados, Paquito. Amigo, igual, ¿quién ahí? Yo pensé que me iban a recoger, amigo. No, 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 escuchen, escuchen. Amigo, ni siquiera. Amigo, no, no, escucha, les explico algo. La negociación la rompieron, la rompió Martín porque se fue en la moto. Tenían que esperar que se montaran todos los integrantes en la... Sí, igual nos pincharon las ruedas y nada. Por eso, pero fue porque rompieron la negociación. Yo, Martín rompieron la negociación al irse solo. Amigo, me escape de cheto. Preguntame si soy el escurridizo Johnson. No, 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 ladrón. El escurridizo Johnson. Encima lo rompieron, lo que va a hacer en la cara igual. Lo va a hacer en la cara. Escucha, escucha, rompen la negociación cuando se va uno antes que todos se tengan que ir. O sea, se tienen que haber ido todos al mismo tiempo. ¿Pero no estaban arriba del auto los demás? Escurridizo Johnson. El escurridizo Johnson es más escurridizo que un pene. ¿Cuánto tardaron en subirse al auto, boludo? ¿Tenía año? Martín, yo retiro a gente, eh. Ah, re que yo lo retiro y tiraba todo. Amigo, Lid, Lid, ¿qué se hace ca... Escapaste, Lid? Yo me rescapé, amigo. Estoy tirado y me vieron. ¿A quién agarraron? ¿A mí y a quién más? ¿A mí solo? ¿A vos solo, Lid? ¿Me sacaron la ubicación? ¿Escaparon todo? ¿Escaparon todo? ¿Quién ahí? Ya está, amigo. Ya está, amigo. Ya está. Igual ojo que la información que están dando Gonzo y los otros que están atrapados no puede ser usada porque ya están atrapados. Igual puedo decir algo. Ni siquiera robaron a Dani. Atraparon a Dani, ¿eh? Se robaron. ¡Ay, yo me sacaron a Dani, toque! ¡Me sacaron a Dani, toque! Amigo, ¿por qué estaba la caca fuerte cerrada? Estaba muteado Dani, estaba muteado Dani. Avisenle a Dani que estaba muteado. que es como que se reinicia o algo así dije que sí, dije que sí, rey se reinicia, se reinicia bueno, nos escapamos todos, ¿a quién agarraron? ¡eh, yo me reescapé de Cheto, compadre! agarraron a a Gonza y a Reiki ¡eh, vos, güey, viste la reinicia de la moto! ¿sí, sí, sí, lo vi? ¿sí como lo perdí al gato ese? che, pero ya fue, yo ya puedo estar tranquilo por la calle y total, me saqué la máscara y estoy caminando desnudo ¿puedo? sí, sí, y encima no tenés nada el botín encima, lo tengo todo yo al botín esquivando balas con mi... ¡eh, no, encima me recrecieron cuando yo le dije que era mi botín, ¿viste? que lo tenía yo no le pedís a ningún policía, Dani ¿cómo? no le pedís a ningún policía, amigo, ya estamos, somos repollos esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi a buscar mi hierba no, te agarraron al Dani, ¿te agarraron? ¿al mono agarraron? no, al mono al mono lo agarré yo eso, re bien, guacho cualquier cosa, ya soy una persona tranquila que viene a caminar todos los días al costado de la ruta cerca del robo del banco, ¿eh? y tengo un bolso nada sospechoso y estoy en boxer porque tengo calor, corta quizás ya, me vuelvo loco amigo, se quiere matar a los policías nos pincharon la ruina y nos escapamos igual, boludo pero igualmente la policía lo que pasa es que, escucha, aquí la policía nunca dispara directamente a las personas porque valoran la vida de los ladrones también claro, claro a menos que ustedes la disparen si ustedes la disparan no, 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 nosotros no disparamos por eso, por eso amigo, esto, esto, para, para la gente que haga un clip edite esto como un final de película mirá al atardecer el ladrón tipo cuando termina de robar el banco se va caminando con el bolso ahí en boxer en medio de la calle y una canción de fondo que hice tirirín tirirín ya le toca hacerle escapelos porque si no te va a ganar con el clip vos de mente agarraste, vos lo robaste si, si, yo tengo todo encima amigo, mirá esto es una etapa de película, compadre hacemos una película para, guacho, hashtag free danny, guacho free danny, hashtag corta háganlo tendencia hasta en twitter para que la gente flashe y la mamá de danny se preocupe vamos a segundear a danny, guacho vamos a buscar a danny a la comisaría vamos a reparar mis tío free danny, amigo hágan tele free danny, guacho todo en twitter, free danny hágan tt en twitter, boludo free danny hashtag free danny no, amigo, se hace tt de chat vengan a pagar la fianza con todo lo que ganaron del robo del banco hijo de puta más vale, compadre, vos sabés que te vamos a hacer free danny, compatriota, free danny free danny en twitter vamos a activar todo twitter voy a tirar un twitter que diga free danny me tiró el piso el chabón, todo muerto, todo ni le importó eh, paquito, ¿dónde estás vos? yo me vine a mi casa ¿está en tu casa? ¿dónde tu casa? amigo, si se hace tt en twitter free danny me recago de la risa no paran de tweet, no paran de tweet no, río, me Río, me no, río, amigo río no, río, río la gente va a flashear que cayó por eso, amigo río 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 te va a correr la bola de que por el juego Che, si pongo barra taxi, ¿viene un taxi o...? Ah, no. Tengo mucha la policía, todo, ¿no le sirve? Pará, ya tengo fotos acá con Dani, pará. Los dejo. No, frío Dani. ¡No! Amigo, no me las conté, que el mono no me dejó tirado ni a palo. Esto, final de película, guacho, de nuevo, clip. Una foto mental, por favor. Amigo, eh, graben esto, graben esto, que esto tiene que subir. Mirá, mi mono en la C90, amigo. Ah, son de gracioso, boludo. No lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer. Amigo, fue demasiado épico lo que acabamos de vivir, mono. ¿Vos qué me decís, mono? Ah, cierto, que es un mono, no habla, yo también. Esto es 100% realista, los monos pueden manejarse 90 y salvarte de un robo, pero no hablan. La puta que me parió. Poné, poné el tema, poné el tema, poné el tema, que lo hace más épico. No, no me la conté, que mataron al mono. No me la conté, que el mono falleció. No te la podré. No me la conté. No te puedo creer. Más firme que sí, no te digo que me pilló porro el mono. No, amigo, mirá, revivió y murió de nuevo. Free Danny, loco, Free Danny, loco. Free Danny, amigo, todo entre Free Danny, eh. Che, déjenme ir, o sea, yo no tengo nada del botín encima. Jajaja, vete, vete, dale. Vení mono, vení mono. Ponete ese 90, ponete ese 90, así me la... Y yo te digo que... No salga Dani, y nos sacamos una foto de todo y la subimos a Twitter. Te lo mandaba al frente el hijo de puta. Si yo te digo los cuatro del robo, ¿me dejan ir a mí? No, no, ¿qué es eso Dani? ¿Qué es eso? ¿Eh? Muy bueno. No, amigo, para esto tiene que tener una historia. ¿Qué tal John Zeta? Y todo. ¿Qué tal tengo? Amigo, estoy... Listo, eh. ¿Dale sigla y no? Subite, subite, mono, dale. Ah, ya riza, guacho, la puta madre. Me voy a reír. No, oficial, que... No, que tengo sexo pa' darle candela, si quieres la beso, me quedo tranquilo. Me voy a limitar, como quiero, siempre fue mi estilo. Mirá, amigo, preguntame si... Pero yo empecé a muero, ¿eh? Si aquí pasé a mono escuchándose 90. O algo, por algo, mi amor. No, que empecé hoy, viste, me llegué hoy al barrio. Por eso tampoco que los conocí a todos. No sé bien los nombres, los pibes. A mí me dicen una cosa, capaz se llaman de otra forma. Te vamos, güey. Te puedo tirar lo que suceda hasta ahí. Porque a mí me invitaron al rojo y yo, bueno, estaba en pedo y me calé. Ay, mi nombre. Pero por lo menos... Pará, pará, que tiro la historia, mono, eh. Marcá, montate. No, amigo. ¿Qué es eso, güey? Mirá, me tiro. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró. Lo ídoló. Qué es una machete. Jodésme, que vos también estás flama. Eh, al final, guacho, salió flama. Amigo, la hicieron re bien, culiado. Che, ¿me escuchas? La hicieron re bien, pero muy mal. ¿Me escuchas? De lo mal que te hicimos, la hicimos bien, pero bueno, la caímos dos. Nada, ¿podrime que Pidani es tendencia? Amigo, fue un desastre. Yo sabía. Si te digo quién hicieron el robo, me dejas. ¡Sos un hijo de puta! Decile, edificio a... Amigo, Freedom y Do en tendencia en Twitter. ¡No me digas! ¡Sí, te ates! ¡Sí, te ates! ¡A ver, quiero buscarlo aquí! ¡No me digas! ¡Ay, viste! ¡Amigos, do en tendencia en Twitter! ¡Hijo de serio! No voy a robar al fleca, pero también me incitaron, viste. Yo no tenía arma, Nina. Si me puedes revisar, yo no tengo arma. ¡Eh, Dani, te estás subiendo! ¡No, amigo! Te estás subiendo. ¡Amigos, do en tendencia en cinco minutos! ¡What the fuck! ¡No, do en tendencia en cinco minutos! Ahora, por favor, nos sacamos una foto todo con Dani cuando ya sale de la cárcel. ¡Sí, ponemos... ¡No puede, no! ¡No puede, porque acá está mi amiga. ¿Cómo está? ¡Fridani, qué hijo de puta, burro! ¡Es la paga del misionario ahora! Acaba de hacer un negocio muy grande. ¡Amigo, sosté ten en Twitter ahora! ¡Amigo, Fridani, compa, así! ¡No me la corté, compa! ¡Cuatrocientos mil, para! ¡Cuatrocientos mil, para! ¿Qué es que, qué? ¡Cuatrocientos mil no vale ni una casa! ¡Uh, vino el taxi! ¡Para! ¿Quién no me dio taxi, loco? ¡No, compa, equivocado! ¡Nosotros tenemos la C-90, andamos con el mono, vos sabés! ¡Ale! ¡Yo me subo, eh! ¡No, no! ¡Espera! ¡Yo no me voy a ningún lado, oficial! ¿Me llevas confiscados? ¡Sí, loco! ¡Cómo no! ¡No, no me lleve, no me lleve! ¡Ay, boludo! ¡Qué risa, por favor! ¡Eh, machete! ¿Estás ahí? ¡Dale el abrazo! ¡Está apretada! ¡Amigo! ¡Busca confiscados y buscame, porfa, guacho! ¡Dale! ¡No, amigo! ¡Para! ¿Vos estás vivo? ¿Cómo me van a agarrar así? ¿Cómo me van a agarrar así? ¡Yo? ¡Pero vos estabas en el robo, amigo! ¡No te vivo! ¡No, no, amigo! ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos! ¡Ja! ¡No! ¡Qué hice! ¡No me la conté, amigo! ¡Qué hijo de puta! ¡Tendencia 2, Fridani! ¡No! ¡Y encima tendencia 2, 5 minutos! ¡Fija que está en tendencia 1! ¡Después la gente va a pensar que estoy en Cannes! ¡Algo de eso! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Escuchate esta! ¡Escuchate esta! ¡Escuchate esta! ¡Escuchate esta! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Le dormimos al auto, entonces? ¡No sé! ¡No! ¡Qué piola! Hay una tuerca, algo que le haga ir más rápido a la moto! ¡Ah, cierto! ¡Es que el mono no habla! ¡Eh! ¡Pero! ¡Escuchame! 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 Te pagamos lo que te paguen por ahí. No, no es tu novio. Te copio y no le decís a tu novio. Qué hijo de puta, amigo. No me la conté. Salió demasiado piola ese robo, boludo. Para ustedes igual. Yo no estamos viviendo. Bueno, pero para ser siete locos. Fridari, compa. La primera vez, amigo. Es más, ya robé una tienda y me escapé también del primer intento. Estamos flamas. Ya te pasé jefe de la mafia. La gente, repite. Jefe de la mafia. Jefe de la mafia. Amigo, gracias por vos. Estás aro. Che, eh... Está peor, boludo. Mala vida, Dani. ¿Qué onda? ¿Qué te dice la policía, gato? No, no me la conté. Que se me queda asignata la motito. Le robaron la motito. Al boludo de Carlito. Canta, mono, canta. Ahora andé en bicicleta. La que le prestó un amigo. No llegamos más. Sí, ¿a dónde estamos llegando entonces? Ahí está, mono. Ahí está. ¿Cómo dice, mono? ¿A vos ya te mandaron a la cárcel? Sí, estoy re esposado acá. Nos profugamos. Ché, pará. Pero Dani, ¿cómo llaman al abogado si el abogado está preso al lado de él? Se quedó sin abogado, compatriota. Putos. Amigo, ahora ya te procesan. No pasa nada, igual. Te procesan y venís acá a la cárcel conmigo. Es tipo, acá hay un patio donde empieza. ¿En serio, amigo? No, no. Frida, Dani, amigo. No puede ser. Frida, Dani. Sí, la que vamos acá y después nos pasan a buscar. Les mando un mensaje a ustedes y nos pasan a buscar. No, no, no. Escucha, pero ustedes hicieron el tweet por donde por... Amigo, yo... Frida, Dani, Ritri, Fuerte. Escuche. De poner hashtag Frida, Dani, este té en la Argentina. Frida, una pregunta. Pero ¿lo hicieron en Twitter, Twitter de verdad o en el juego? No, en Twitter, en Twitter de verdad, amigo. En la vida real. No, no, no. Se hizo tendencia en tres minutos, amigo. Hicieron... Che, ¿dónde están ellos? ¿En plaza cubo? Dijeron. ¿Estás emocionado, amigo? Eh, buscame, boludo, ¿puede ser? ¿Dónde está? Es tendencia uno, dice. Tendencia uno, boludo. Retuité en este libro, entonces. Sí, ya el libro. Sí, pero entonces... Ah, pero no le tomaron la foto y con el personaje. Hubiese sido bueno que le hubiese tomado la foto y con la carita el personaje. No, es que eso vamos a hacer ahora para que la gente no más flashe. Yo estoy streameando y se lo pedí al poli y me dijo que no. Pero si nada, ya fue. De última nos sacamos una foto de todo. Tipo la banda con él liberado y listo, después la subimos. ¿Te sacó? La idea también. Escuchame, Dani, pedí que te procesen rápido, si estás conmigo acá y... Pará, pará. Pará que quiero... Pará que estoy haciendo una historia, eh. Voy a poner a la gente para que no flashe. Igual la gente no es pelotuda, o sea, no va a flashear ni a para lo que... No, 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 después te damos la bura nosotros. No, no, está ahí. De verdad, bien... Chape, Dani, chape, vamos a decirle, amigo. Somos... Acá vamos a robar un banco, le pagamos todo el sueldo de un año, decirle que te suelte. Pero decíselo con carpa, corte. Mi amigo se llama bichetín, has visto. ¿Algún billetín por aquí? ¿Sabés con quién estás hablando, Sasha? ¿Alguien pelado? ¿Sabés quién es él? Ah, ¿es tu novio? Che, pará, ¿cómo? Con razón me su... No, no, no lo voy a quemar nada mejor. Me subo a la moto y me voy. Pará, ¿cómo hago esto? ¿Qué? ¿Tienes moto? ¿Qué no? ¿NB? ¿Qué amigo nos vendiste, hijo de puta? No pasa nada, dime. Che, Dani, ¿los vendiste y te dejaron libre? Mira acá. ¿Y este quién es? ¿Quién es este? No. ¿Qué onda? ¿Vos de vuelta con el mono te haría? La que le prestó un amigo. Che, gato, ¿dónde nos juntamos, eh? ¿Qué hacemos? En el hospital, boludo. Estamos en Cuba, no sé. Yo estoy en Cuba, boludo. Normalmente después de un robo... Después de un robo la idea es que se reúnan todos y celebren, pa. Vamos a celebrar, gato. Vamos a celebrar. Escuchame, bro, pues, hijo de puta. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, Gonzo? ¿Estás con el mono todavía? ¿Qué mono? Eh, sí. Vobo no es ningún mono. Vobo es una persona. El mono es el mono. Exacto, el mono es el mono. Le robaron la motito. Che, ¿dónde estoy yendo? La concha de la lona, amigo. Estoy aburrido. Solamente tengo un mono. Quédate ahí en el cubo, quédate en el cubo. Pero usa el teléfono para pedir dirección y cosas. Ah, es verdad. Espera, ¿a qué no iba a pedir si estamos todos en discos, boludo? Bueno, pero para el rol, boludo. Eh, pero... Es verdad, es verdad. Claro, por ahí. Yo estoy en cubo, eh. Sí, la reunión, o sea, todo lo que... Yo estoy llegando, boludo, a cubo. Che, ¿y cuánto sale? ¿Cuándo van a salir Dani y el otro? Pégame a mí, Gil. Pégame a mí, en vez de a él. Si no sale, voy a dar la manera de... Dale, así están los huevos. Dani, ya me está quedando a piña en la cárcel, a los pacazos, Dani. Me sacan el teléfono cuando... Pero bueno, igual calculo que se rolea de que se rescatan, que estoy preso y vienen a buscarlo. ¿Y se puede rescatar? ¿Lo podemos ir a rescatar? No, ya es tarde. ¡Posta! Ah, no, 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 no. O sea, escucha. Si se hubiesen llevado... O sea, si se hubiesen llevado el rol de llevarlo a la cárcel y eso, lo iban a llevar a la federal. Entonces, en la federal, volván a interceptar. Pero, como... Como se escaparon, hicieron toda esa huevada, entonces ahora... No sé si vayan a transportarlo. Amigo, no puedo creer que se escaparon igual. O sea, yo pensé que caíamos todos presos. Amigo, yo pensé que caíamos todos. Amigo, te das cuenta que nos caímos a la camioneta. ¿Qué? ¿Acá estás, Julio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dos kilómetros empezamos a correr, amigo. Amigo, era imposible que salga bien ese robo y salió perfecto. Che, amigo, acá hay un pibe que vive en el garage. El hijo de puta está de las 11 de la noche en el garage. Ahí, desapareció, mirá. Uh, desapareció. Eh, guacho, salió piola, compadre. Nah, no me pepejas ahora. Pentejemos, compa. A dañe no lo procesaron todavía, pero no lo veo, ¿verdad? Che, ¿vamos a rescatarle al Dani? Che, ¿qué onda? ¿Me vas a llevar el canal o qué? Escapó, o me vas a dejar libre. Digo, porque me tenés acá para allá. No, mirá, estoy re duro. Y no me deja escaparme tranquilo, pero tampoco me lleva a la cárcel. Entonces, no sé cómo es. Decirle que ya el tiempo pasó. Dile una de ese, digite, yo creo. Eh, te das. Amigo, no, no puedo sacar el coso. Te quedé, te quiero. Martina está haciendo re larga. Yo estoy en primera persona, no veo nada. Apreta la B corta. No puedo mover la cámara para los costados, nada. O sea, te está dura. La B corta, apreta, Dani. No, qué larga la están haciendo. Yo ya me estoy por salir a la cárcel. Che, boludo, no puedo sacar el. Uh, what the fuck. Estoy apretando la E un montón de veces y se sacó el celo. A mí me pasó lo mismo, ven. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Pudiste sacar el auto? No, boludo. Qué bien, boludo. No puedo creer que se hayan escapado. Que caímos dos y seis, boludo. Nos fui a por acá, nos fui. No puedo correr, ¿por qué no me deja correr, boludo? Ah, lo traigo un confiscado, la puta que lo parió. Traigo un mono, hijo de puta. Dale a la concha de tu morir. Pero un mono. Saca el auto, dale. No. No, no sé. No, mire ese mono manejando, culé. No, pero pena, ¿cómo quedo? ¿Para qué quedo así? Hola, mono. Tienes que escribir cargar, Dani. Sí, amigo, pará. ¿Cómo hago, boludo? Para ponerme la ropa que tenía antes. Porque está re... Barra ropa. Sí, sí, pero no se pone, mirá. Tienes que darle a poner toda la ropa. Sí, pero mirá. No vuelvo a ser el caballo. Bueno, es que esa es la ropa que tenías antes. Esa es la única, la última ropa que tenías cuando... Cuando compraste, me imagino. ¿Cómo me saco el bolso, boludo? No tiene ropa. Eh, ¿qué onda? ¿Los demás siguen? Yo ya estoy acá con Dani, que está libre. ¿Igual que estaba demente? No, lo fui a buscar a Dani, amigo. Lo liberamos porque estaba en el hospital con Arguello. Y yo soy amigo de Arguello. Igual nos cagamos a tiros. ¿En serio? Sí, fue un desastre. Después me posaron a mí... Ah, un rebondi. ¿Por qué te saliste del disco? Ah, pará. No, amigo. Está todo confiscado. Lo único que tengo es esto, mirá. Me apreté el taxi, compa. Smoke with everyday. Eh, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás, amigo? Vení. ¿A dónde, boludo? Dale, loco, apretámelo un toque. Eh, mono. Subite, mono. Lito, corta. Eh, Lito, ¿dónde estás, boludo? ¿Qué onda es ese cosa, boludo? No, cayeron todos los amarillos, amigo. No. No, no, no. No me la conté. No, no, decime dónde está. No me la conté en el estacionamiento central. Igual no la agitaron, no dijeron nada. Pero son ocho. No, no, en el central. Los amarillos son amigos nuestros, boludo. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Nada. En el central no pueden hacer nada igual. Si se quedan ahí no le pueden hacer nada. Además están manejando bicicletas. Están super chill. Ah, ok, ok. Pensé que habían caído con el camionero. Che, ¿hago amistad? Fue. ¿Qué onda los compatriotas? ¿Qué onda, güey? ¿Qué querés? Nada, hermano. ¿Todo piola? ¿Cómo va? ¿Le gusta mi bici o qué cabrón? Re facha, hermano. Muy facha. ¿Cómo que hermano? Hermana, cabrón. Ah. ¿Qué pasó? Hermana, 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 hermana. ¿Qué hace el mono en el caso de esto? No, me apretó una vueltita, porfa. ¿Tiene una vueltita? ¿Tiene una vueltita? Puede ser, puede ser. Sí, usenla, usenla. A ver. Si no me la regreso a cagar matando, hijo de puta, eh, piñas. No, 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 está loco. No, callá. Te lo turo, no la perdí. Es que te va a cagar matando de verdad. Uy, Dani, Dani, apretá, mirá. Apretá barra ACC, así te sacá la cosa. No, estoy preguntando. Ahora no se puede preguntar, que son todos guapos. No, no, amigo. No, 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 no. ¿Te parece que estoy preguntando si eres matón? No, bueno, porque le veo mucha quinta como así de grupo de organizado. No, Dani, ahora ponga en RIT, Dani, amigo. Ay, amigo. ¿Cómo, cómo? ¿Mujer por cómo se viste? No, no, solamente el compa quiso decir que le gusta su color como un equipo. Lo único que le digo, muchachos, de amarillo, es que no lo conocemos, eh. Ya, re maricón. No, no es por la ropa, sí es por el color de las prendas, muchachos. No se ofendan, nadie está alejando su color. No, 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 no es el color, cabrón. Es como me he visto, eh, es la ropa, ¿verdad? Es como me he visto. No, es por la ropa porque los ve a todo el mismo color y que son como organizados. No, 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 gente, RIT, Dani, no, no sale ni por el chuta. RIP, Dani no, que ya eso es poder con otra cosa. A ver, ¿tú te vestirías así como yo, güey? Ah, son los limpos? ¿Quién es los limpos? Somos la garra del limpo. Somos la garra del limpo. Amigo. Oh, 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 asa. Eh, ¿se dieron cuenta que entre eso con la máscara está el que mató a Dani en el banco? No, no, no. Era uno de los secuestrados, amigo. No, no me la conté. Amigo, este mojo, que está maquillado. Lo bueno lo que tiene, la bandana amarilla. No. Me estás llamando, eh. Parece algo. El chabón estaba re enojado con Dani en ese. No, no, no. Un ricky fuerte. No. Esto no van a re poner. Espera, ahí me... No, no. Sí, el César. No, no, no. Tiene un churrito ahí. Sí, hermano, ahí te doy. Bancame que atiende un llamadito. A ver. Contestame el teléfono. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, bro? ¿Caíste, hermano? No, compadre, yo me escapé. Me escapé repiola, amigo. ¿Qué onda? Decime que no te agarraron, Ricky. Decime por la Santa María Purísima que no te agarraron. Ah, creo que me gusta el amarillo. ¿Quién? ¿Quién cayó con vos? Uy, no te escucho. ¿Sergio? ¿Pero ya salió o qué onda? Ni idea, bro. Sergio, anda en casa conmigo. Ah, Sergio, está con nosotros, compatriota. ¿Está con todo, Sergio? Estamos acá en el estacionamiento central. ¿Vos ya saliste? No, compadre. Dale, mamá, vale que sí. Pasame, Ubi. Para que se rescate que estoy acá. El único que quedó preso fue el... ¿Él? ¿Axe? El manager, compadre. No, amigo, la que hizo. Enrique. Tomá, compadre, para vos. Uh, la puta madre. Vamos, a ver. Uh. Cuidado. Para vos, compadre. Para ahí. Para vos. Eh. Uy, desde la buena, eh, compadre. Más va. Usted sí sabe, eh. Yo sé, compadre, vos sabés que está todo repiola. Cuidado, compadre, tranquilo. ¿Es suya o la compra también? Ah, no, hermano, está en la vida. Eh, no, no. Esta, eh, tengo un proveedor que es conocido amigo. Andamos, andamos en esa, vio. Uh, pase el contacto después, compadre. Bueno, venga un poco más para acá. Venga, venga para acá. A ver. El pelado, el pelado que está allá con bigote, ese es el que me provee toda la marihuana. Ah, ese cabrón no es el que la hace, el güey. Claro, tiene una granja, tiene una plantación. Pelado, vení, estamos hablando de vos, pelado. Eh, pelón, ¿y por qué no te viste como granjero si tienes una granja, güey? Eh, pelotuda, ¿quién le está dando información de mi granja ahora? No, amigo, yo nada más le dije que... Eh, yo estaba haciendo amigos, compadre. A gente con la cara tapada le está diciendo que tengo una granja de marihuana, boludo. Amigo, te juro que me dijeron que, amigo. Eh, yo te defendía vos, compadre, mira, traiciona a mi compañero y vos me querés pegar. Papá, ahí me dio un medio pergazo también, culpa, ¿qué querés que haga? Ya, pero porque yo entro en modo furia y le pego a todo, compatriota, vas a ver. A todo lo que se mueve, el pelado, a todo lo que se mueve, señor. Sí, menos, menos, menos a la vieja del pelado, porque ya le dimos hace un rato en la playa. No, no. La hicimos nada con los peces, como se dice, ¿no? Vos sabés. Oiga, ¿y por qué? ¿Está malo? ¿Qué está haciendo, compadre? ¿Cómo, cómo, señorita? Porque anda dando esa información por ahí por la calle. Y si usted, usted... Pero si usted me conoce, compatriota. ¿Cómo sabe quién soy, verga? No, no sé quiénes son ustedes, pero están vestidos como la bandita con la que hacemos tramoyos. Che, cuidado, que anda con la policía. No, no, no. No, boludo. ¿Quién anda con la policía? ¿Qué le puede? ¿Usted? No, no, no. A ver, alza las manos. ¿Qué manda con la policía? Compatriotas recién viene y lo violaron la policía. Yo vengo a robar un banco recién ahora. A ver, alza las manos. A ver, a ver, a ver. Tiraban toda la isla. No, no me revisa la policía, me van a revisar ustedes. No, la pudrió el Dani. Ni que te fuera a robar su linterna. Corta la hoja, que tenga un problema, me lo dice. No. Acá estoy. Acá estoy. Que vengan de a uno, por favor, porque soy uno solo. Yo no tengo problema. En venderlo de a uno. Empezando por este. Guarde eso, pendejo. Por vos, bachín. No, no. Linda. Pará, no, no pico a ti. Mano a mano, no pico a ti. Que te meto. ¿Qué vamos, mano a mano? Listo, te gané, porque te metí como cuatro. Par, copa, par, copa, par, copa. No. Mirá, mirá. Se quedó caliente, se quedó caliente. No se devuelve. Te pegó un rescatate, el rescatate no se devuelve. Uh, pará. Uh, me hice mierda. El de la bici no te hizo nada. El de la bici no te hizo nada. Aguanta, aguanta. No. No, me tiraste. Guacho, no te zarpe, te voy a matar, te voy a matar. No. Voy a reconsolador y te lo voy a meter en el culo. Güey, ya fue, amigo. Me chupo la pija, salto por mi compa. ¿Qué onda, qué onda, combo? ¿Qué onda, combo? Yo salto con mi compa, amigo. Yo salto con mi compa. No, a vos, no, a vos, no. Eh, qué salto. A vos, no, a vos, no. Era mentira, era mentira. Eh, esto es batalla anonarable, gato. No vales, acabate. ¿Qué onda con vos? Mirá, me mató, me mató. No, no. Se repicó. Tranquilo, compañero, tranquilo, compañero. Tranquilo. No, compa. Se re enojaron, boludo. Tranquilo, compañero. Me mató, boludo. Amigo. Tranquilo, compañero, tranquilo, tranquilo. Respira, respira, ¿dónde? Respira, ¿dónde, compañero? Le da donde está crucificado, compa. Tranquilo, bro. Tranquilo que yo te voy a salvar. Yo te dije, compa, esa gente, gente pesada. No te metas con ellos. Pero bueno, vos viste que favor con favor se paga. Vos te paraste de mano con la policía por mí. Yo me paro de mano con la bandita con vos. Vos sabés que esto es cuestión de honor. Vos sabés que lo mataron a todos. No, compa. Che, te voy sacando la máscara, si quieres, compadre. No sé cómo. Apretá barra ACC, o sea, la A y dos C. Y apretá vos que te apagás un menú. Y en el menú ponés máscara y ponés... No, mirá, está rechocolateando, compadre. Está rechocolateando. No, ya me morí. Ahí está, compadre. No, no te moriste, compa. Nunca digas nunca, compadre. Yo no voy a bajar los brazos hasta que te vea vivito y coleando, eh. Saliendo por la puerta del hospital. No sé ni para dónde estoy yendo, a ver. No, 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 dame una vez. Ah, muy bien, muy bien. No, amigo, está rechocolateando. Mirá todo el rastro. Si llegan a verlo amarillo, me rompen la cola. Así no maten, la digo. Ah, pará, está hablando el Dani, amigo. Qué mal machete. Amigo, los muertos no hablan, pelotudo, toma. Te pego el cadáver contra el acoso. ¿Entonces te vivo? No entiendo. No, estás desmayado, boludo, la puta que te parió, no hables. Y con tu me despiertan. ¿Qué onda, compadre? Acá, acá, acá nadie sabe. Vendo cadáver, a los cadáveres, vendo cadáveres, para la nieta, para la hija, uno para el caballero, uno para la dama. Toma, apetece un cadáver. Anda, a la concha, tu madre, puta. Ah, se reba, le va. A los cadáveres frescos, kilo de papa. Escucha, sacate algo de eso. Doctor, doctor, apure ese motor. Che, ¿tenés algo valioso que perder, gato? No. No hablan los muertos, no hablan los muertos, pelotudo. Pará de dar vueltas, boludo, quedate quieto. Bueno, entonces apretá el 9. Apretá el 9. Escucha, pelado, curame al compa. Si no me lo curás, te hago pollo. Corta. ¿Están en el hospital? Mentira, era mentira. Apretá Enter. ¿De cuándo aquí los que están de mayo hablan? No, ¿qué hice? No, amigo, me curaron a mí. Che, compatriota, no sé qué toqué y me están curando, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Dónde andás? ¿Dónde andás, hermanito? Un inconveniente y estábamos en el estacionamiento, como dos personas civilizadas, estábamos yendo donde vos estabas, cuando de repente caen ocho de la banda amarilla, ¿no? Y yo, bueno, intento hacer sociales con los compatriotas, porque vos sabés que son picantes. Le comí un facito, hacemos todo peor, estaba cayendo bien a la gente, pero bueno, vos sabés que Sergio medio cruzado se levantó, entonces salió de la cárcel, no le cabía una, tenía la máscara, se hizo el vivo. Y Sergio empezó una batallita a acampar, los piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. ¿Cero fierro? No, no, cero fierro, fue batalla honorable, vos sabés, piña, patada, todo, todo bien. Y yo no estaba saltando por Sergio, porque vos sabés que Guachín se la buscó y cuando se la busca, se la busca, pero hay algo entre mí que me dijo, no, el chaboncito saltó por mí cuando nadie más saltó, compadre, vos lo viste cuando estaba como con la policía. El chabón está, está puesto para lo que venga, el chabón. Cuidate que sí, tiene la sangre recaliente, compañero, entonces yo fui, yo fui, bueno, lo tuve que rescatar, compadre, yo fui, lo tuve que arrebatar todo lo de amarillo y bueno, lo mataron a él, pero agarré su cadáver y ahora lo estoy tratando acá en el hospital, lo están sanando, y no sé qué toqué, que me están sanando a mí también y yo estaba re cheto, así que, apenas salimos. Estamos, estoy acá, me estoy cagando de frío, hermanito. ¿Qué onda, Gachete? ¿En dónde estás más o menos, compatriota? Estoy acá, estoy ahí a unos 3 minutos de la ciudad, con un auto. Ahí te mandé la ubicación igual. Tirate un bañecito. Dale, compatriota, yo apenas salgo te voy a buscar. Bueno, hermano, estoy contento porque salió bien, pero bueno, viste. Bueno, listo, roleamos como ayer entonces. No tenés nada, si querés andas llamando a otro, boludo, porque yo me parece que la voy a hacer medio larga, eh. Vamos a vender eso. ¿Te pinta? Vamos a vender un poquito de eso. Listo, listo, vamos. ¿Cómo vencías? ¿Qué? La estoy haciendo medio larga. ¿A dónde estás vos? ¿Del hospital a cuánto, ponele? Estoy... Ah, 3 minutos. Vamos con 10 días ahora, bro. ¿A quién querés que le diga? Que me venga a buscar y estoy en la cárcel, boludo. Ah, ¿está en la cárcel vos? Claro, tú tienes la salida de la cárcel, bro, por eso. Ah, mil. Salir, bien, cumplir la condena, hermano. Cumpliste la condena, compatriota, qué buena esa. Bueno, ya vamos. Bueno, bro, estoy acá esperando, por eso. Dale, voy, pasame, Ubi. Pero si de último me pide un taxi, no sé, me pide un taxi. No, 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 vamos, vamos nosotros, vamos nosotros. Yo por miedo, viste, que venga y pregunte qué haces en la cárcel. Vos sos Ricky, ¿no? El cantante, ¿no? El manager, y me la repudre, bro. ¿Entendés cómo es? Olvídate que sí, compadre. Hay que seguir el perfil bajo. Un tropezón, una caída. Siempre mirando al frente, al cielo, bro. Olvídate que sí, el cielo se hace el peor, a la le damos al cielo también, vos sabés, compadre. No nos cabe en ninguna. Ok. Pasame, ¿me pasaste Ubi o me la vas a pasar ahora? Ahí te pasé, Ubi, te paso de nuevo. Dale, compadre. Vamos, que salió bien igual, salió bien igual. Vámonos, pibes. Vámonos, pibes. Che, ¿nos salimos todos de Discord? ¿Qué onda, perro? ¿Ustedes en cuál van a seguir? Yo ya corté el stream, pero sigo un ratito más. Yo estoy yendo a buscar a Ricky Fuerte, a la comisaría. Uy, amigo, estoy manejando el choppys. ¿Dónde están ustedes, Dani? ¿Y Charlie? Dani está moteado. No, sí, Dani está moteado, pero escucha. Ah, pará, yo estaba en el hospital con Dani, amigo, me lo olvidé. No, está, 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 boludo, yo estoy con él, yo estoy con él. Ah, ah, bueno, bueno. ¿Y a Katz se le cayó? Yo estoy con Katz en el auto de él. ¿Digo qué? Digo, con machete. Arre. ¿Qué propuso que se le cayó? Se lo mató, por eso. No, pero se ha oleado, se ha oleado. Ay, boludo, qué manera de reírme. ¿Cómo venía el mono a hacer spaki, boludo? Eh, amigo, fue demasiado bueno. Ey, el rol de hoy fue extremadamente bueno, guacho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, hijo de puta, boludo. Tocamos el sensei con la guitarra, boludo. Yo no lo podía creer. Pero si me ocurrió es que ella fue, amigo. La rompimos acá. La rompiste, amigo. La rompimos, coche. De manera de reír. ¿Cómo gritaban todos en el robo, amigo? Yo no entendía nada. Todo el día. Amigo, van a salir una banda de clip re zarpado, boludo. ¿Vos tenés un montón de...? ¿Vos te querías zafar o zafar? Depende porque tenés un montón de cosas, ¿no? ¿De qué? Eh... De casos. ¿Cómo se dice? No me la conté, no me la conté. Ah, no, sí. Yo caía para siempre. Acá todos somos re ñuvi, mal. Se hizo. Bolvé, bolvé. No, ¿qué pasó? Pónganse el cinturón cuando andan en auto, boludo. ¿Por? Ni machete. Porque si no se caen. ¿Y a quién tienen ahí? Vení, machete, hijo de puta, subite. Subite, machete. ¿Tamboy, machete, no más? Yo, machete. Y en la delante está Dani y Charlie. Estamos yendo toda la bandita, eh. Toda la banda del robo estamos yendo a recartarte, Ricky. Yo, amigo. ¡No, Ricky! Ricky se la fue con nosotros, compa. Free Ricky, boludo. Free Ricky, amigo. Free Ricky, amigo. Free Ricky. Me agarran y empiezo a correr, ¿viste? Me estasearon, me hicieron de todo, boludo. Yo digo, estoy haciendo tiempo. Ya fue, parecía. Lo parreaba, lo llamaba. Sí, nosotros vimos que te fueron a buscar, boludo, el principal. Entonces nos fuimos todos para el otro lado. Vamos a la bandita del Ricky. Por ser más rápido. Esta es la banda del Ricky, amigo. Aguacho, ¿por qué le hacemos una aliancita, boludo? Y ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya acá está, boludo. ¡Ya está, sí, boludo! Ya está, amigo. Mirá que el nombre oficial son los Brother Grover Trotter Samsung Quantum Destroyer Galaxy 1.8 Turbo. La camperita. La camperita, la camperita, la camperita, la camperita. La camperita. Mirá, me manchaste. Levanta la mano. La camperita, la camperita. La camperita, la camperita, la camperita La camperita, la camperita ¿Hace cuanto no me reías? No, no me digas... Ya se queda esta camioneta no va Dani Como va a caer el bobo y como un mono Amigo Así pasame, la toale No, amigo, no me la conté que me llega a chocar me hace pollo Amigo, dame un soplido de que se rompa la camioneta Si, que el mono también se aparte la mano Hashtag la camperita Gente, de hace rato aprovechaba Gente Hashtag los brothers, brother, trotter, quantum, galaxy, destroyer 1,8 turbo Gente Ahí esta, la camperita tiene que ser TT Ya saliste Amigo es TT1 Ya es TT1 Si, hace rato amigo Y bueno, TT2 a la camperita Eh Dani, vos ya saliste Eh Dani, el que esta preso ya salio El Ricky El Ricky Si Y donde esta perro? No, amigo, se me quedo el auto a una cuadra de la comisaria No se si es mala suerte o buena suerte No, se nos quedo a nosotros también Pero igual... Tengo, tengo yo para arreglar boludo Uh, amigo, sigo cargando al hombre invisible Pero no esta el loco este Tengo acá, tengo acá Tengo un poquito más a la derecha Empezó el ritual ¿Qué es eso guacho? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa acá bro? Me mutio, me mutio ¿Quién te mutio? Con la E Hola ¿Qué haces compatriota? ¿Qué onda bro? ¿Salió bien o no salió bien? Yo caí Preguntame si jodemos compadre Vivite y coleando todos los Grover Brothers Trotter Los motherfucking Quantum Galaxy Destroyer 1,8 La camperita muchacho, la camperita, la camperita La camperita, la camperita muchacho Uh, no tengo la camperita La concha de la lora ahí Necesito ir urgente a un lugar a ponerme la camperita Porque me siento desnudo ¿Lo ponemos al Cobani? ¿Lo ponemos al Cobani? ¿Lo ponemos gorda bro? No No Lo puso al Cobani No No fuimos, no fuimos No me la conté, amigo No, pará, no Mi moto, mi moto, mi moto Amigo, lo puso al Cobani Andando, andando, andando No, amigo, estás atrevido Lo pusiste al Cobani Machiste, corre Lo agarra al Ricky, boludo ¿Cómo lo agarra al Ricky? Che, pará, pará ¿Estamos todos libres? Estamos todos libres Si no salimos rápido del pabellón Che, pará, pará ¿Dónde mierda? Algo para cambiarte la remera Sí Marcame, marcame vos Hay que poner la camperita Tenés que entrar y sacar tu marca Tenés que entrar y sacar tu marca Tenés que entrar y sacar tu marca, amigo Tenés marcado el pabellón A ver Ahí está, compadreta Ahí te marco Ahí está Che, me están llamando Che, me están llamando Me están llamando Me están llamando Mira, ahí me Ricky ¿Me escuchás, Ricky? Te escucho, bro ¿Me escuchás? Más vale que te escucho, compadreta La chata del Ricky La chata del Ricky La chata del Sergio Pinchón, boludo Vengan a buscar a la moto Hacemos totes No sé O tráemelo al otro Uy, compatriota A ver si rescato ¿Cómo se dice? Estamos corriendo con Sergio Estamos re lejos Nosotros, amigo Decirle Decirle al Paquito Que vayan a un garage Y veniten Que hay uno por ahí cerro Dale Dale, hermanito Seguí viniendo para estos lados Que estamos corriendo Atrás de la ruta Che, vamos a hacer Dale, 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 compadre Dale Che, mirá Vamos a hacer esto Paquito A los chabones A Sergio Y a Ricky Se le quedó la chata Así que Mientras yo me cambio La camperita Vos andas paso a la buscada ¿Dónde están? Por donde estamos viniendo Andas yendo para el coso Que lo vas a cruzar La camperita, muchacho ¿Qué dicen? ¿Renovamos un vestuario ahí de cheto? Vos podés renovar lo que quieras Pero la camperita tiene que estar, compadre Porque si no te salí de la banda Y el que sale de la banda Lo mato Está loco Está loco ¿Alguno de lo que De lo que se quedó Saben dónde están? ¿Me pueden pasar a la ubicación? Nosotros tomamos Ahí tomamos Nos cruzaste, me parece Estamos yendo al... ¿Qué número era la camperita? Eres el... No sé No sé Fijate si la encontrá, eh 191 191 Eh, no te veo en el yellow 191 y 20 191 y 20 191 Dale, dale Ya estoy en el yellow yo Dale, listo Bueno, estamos en el yellow yendo para el otro lado Yendo para la cárcel esa El yellow yendo al pabellón Claro Ok Ah, ya entendí donde están Ok Ah, están acá patas Cárguense, cárguense Vení, vení Uh, mirá esta, amigo Toma Lo fuimos, perrito Toma Toma Y si no quiero, sí Eh, pará Ahí está, buscá todo de nuevo por Gil Che, queda mucho más piola, me queda mucho más piola la ropa así, sin remera o no Y parece un villero de mierda nomás Ah, re hijo de puta ¿Qué número es su camperita? 192 191 Y el 20 Opción 20 Lo segundo para festejar el robo Para festejar el robo, loco Eh, creo que Nunca hicimos la repartija igual 191 Uy, ¿verdad? ¿Qué onda, pelado? Te encanutaste toda la plata Me encanuté todo ¿Cuál es? ¿En cuál? O si no sabés lo que podemos hacer, guacho No podemos hacer una bandita 191 Ey, si no sabés lo que podemos hacer, no podemos hacer una bandita Pero que los colores primarios de la bandita sean el fucsia y el negro, entonces Eso, boludo Y esta campera, nos ponemos toda esta campera, boludo No, pero Estaría bueno que, si no, que la campera la tengamos solamente nosotros tres Porque somos lo de la banda de rock Lo de los que cantan, claro Lo de la banda criminal, solamente tienen que tener el color, ¿entendés? Rosa y negro les va, a mi me reba rosa y negro, eh Claro Mira, por ejemplo, esa es Dani Esa, cambiarle el color, tiene un color rosa que está re piola, la roja Esa Claro, porque dentro de la banda nosotros tenemos los roles distintos, ¿entendés? Mira esa Ve Esa re encaja, re cheto Mira la que tiene Dani, amigo, muy facha Yo te iba a decir, mira, a ver Yo te iba a decir, mira, a ver Me quitamos el puesto al amarillo, hijo de puta, eso Me voy a romper el horto, boludo Para eso tenés que hacer un par de cosas postas en un foro, o sea, es un bardo hacerte una bandita posta, posta Nada bueno, pero sí, tipo, para joder Claro Sí, para joder sí, para joder sí Claro No, oficial, la onda Hay que, hay que descargar mucho si queremos ser banda, no es algo así Si queremos ser una banda oficial, claro, y ya tenés que buscar un barrio para que vivan todos ahí en un barriocito, ¿entendés? Cheto eso Amigo, nos rebuscamos un barrio, corta ¿Sabes como le podemos poner al barrio? La vieja pelada del demente le ponemos Eh, tiene cáncer, boludo, te lo conté en la intimidad, boludo No, amigo, no se jode, boludo ¡Ahhh! A ver, para ¿Dónde hay? No, compa Más atrás del estacionamiento ¿Este es machete? No, este es machete Acá está machete Yo soy el machoto Yo soy el macheto Yo soy el macheto El macheto Pero vos tenés que seguir pareciendo un abogado, Ricky Sí, por eso estoy buscando un saco negro El mejor manager, culé Hasta se pone a robar con los... A mí El mejor manager del mundo, boludo Oye, va todos los managers roban así Oh, se le tiró Bueno, pero no todos roban bancos ¡Ahhh! Ricky, no, ¿sabés qué hay, boludo? Exactamente ese mismo sombrero que tenés vos Negro con esa bandita rosa Sí, repensaba, amigo ¡Uhhh! ¡Oh, oh! ¿Jugó así? Uhhh, jugoso ese Ese es el mas parecido, mira lo que tengo yo Mira guachín, es el Trenopay Con el escracho en el cuello igual Bueno nos fuimos Máscara, ¿puedo? Uhhh, esa esta re fache Uhhh, esa el color del muestro Uhhh, dani de altónico Acuérdate de las manos, que no haya ningún Ningún nada Mirá boló, tengo los lentes y la gorrita combinando Pega 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 Ya lo mueve, lo... Uhhh, ponete primera persona, ven que flayer que es Acá tiene narito No puedo amigo, primera persona Si, mal Primera persona es muy bueno guacho Puedes usar mucho el celular para hacer cosas con su nombre Uhhh, amigo, viene ahí esta regarca Eso me agrada Mirate, mirá, uff No, ese no era igual, había uno exactamente de este mismo color Mirá, mirá, mirá el sombrerito Si, pero había uno exactamente de este mismo color Creo que estaba allá igual, boludo ¿Ese es el mall? Si, estaba acá Entraba con una moto al local de ropa, no importaba nada ¿Un sombrero? Si, ok Uhhh, este tiene la camperita La camperita Uhhh, no, mirá la gorrita del Dani, amigo Pega el rechete Alta la camperita esa La camperita, la camperita, muchachos, la camperita La camperita, la camperita, muchachos, la camperita Camperita, 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 camperita Una foto, vayamos a sacar una foto ahí Dale, la camperita, la camperita Acá, acá, acá Che, todos los autos que se tuneen Todos tienen que tener un colorcito así también, eh Amigo, queda muy bien el gorro ese A ver, me tomo un arrebato Así, y todos hasta acá con la camperita No, mirá el machete, amigo Mirá la facha del machete Amigo, la facha del machete con ese gorro Nana Machete, te puedo dar un beso contigo Te puedo averiguar en otra tienda vos, Ricky Porque había visto exactamente este mismo color yo, boludo, en el gorro A ver, este, pero vos sombrerito como este Claro, yo adelante, así Le sacamos una fotita Ahí, con el maletín Primer robo, primer robo, de hecho El maletín Fotita del primer robo, las seis mañitas Que lo vean todos los policías de la ciudad Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Subimos al Instagram con la camperita, nos redelatamos No, perdoná, flasheé, 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 flasheé La camperita, la camperita Pero qué haces Amigo, nos redelchábamos, bueno, no importa ¿Estás seguro? No, no, para mí no ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Nos sacamos así ¿Vos tiraste? ¿Dónde están sacando la foto, amigo? No, Dani, te voy a hacer una camperita Yo la estoy sacando Amigo La camperita Hace como 4 horas que hay 5k de... Pará, la camperita, Dani, boludo Tipo clavado Pará, ahí sí Pará, estoy mirando yo ¿Quién sos vos? Ah, pará Yo estoy mirando bien o me tengo que dar vuelta? Sí, sí, ustedes se dan vuelta Y nosotros dos que estamos sin camperita Y vamos para adelante O sea que yo hago así No, pará, está bien, está bien, está bien Y yo me hago así Ah, podía pasar Pero ven distinto Está bien, está bien, está bien No, pero con la mano arriba está... ¡Ya fue! No, no, porque yo me ven así Pero yo lo veo bien Vos tiraron al revés Date vuelta Date vuelta vos ¿Quién es el lead? ¡Date vuelta el lead! ¡Uh, el verdadero guay! ¡Ahí va, el verdadero guay! ¡Ahí va, el verdadero guay! No entendía nada Pará, pero quédate quieto, pelotudo Ahí la titeo, boludo La camperita, la camperita, la camperita ¡Uh, amigo! La camperita, la camperita Boludo, le tenemos que hacer a Bowen que customice la letra de la campera y le ponga, no sé, el nombre de la bandita a Samanasar ¡Ah, estaba re arreglado todo! ¡Ay, amigo! ¡La camperita! Si, ya está, porque estamos ahí Si, amigo, se me acalabrió el brazo Eh, ¿no me metió un arrebato, compadre? Así me saco este gorro de mierda Muchas gracias, guacho Eso es un amigo Por lo que un puto Por lo que un puto Se reconocian los hijos de puta después Toma, gato ¡Oh! Me sacaron la gorrita Frotada la camperita Eh, ¿Lit? ¿Qué? ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Toron? A mí me respondes bien, ¿o qué? ¡Qué hijo de puta! Bueno, disculpá, ¿qué pasó, hijo de puta? ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Mira lo que me dios! Usa eso para que... para que se tomen la foto O sea, ponganse ahí todos y tomense la foto ¿Cómo? ¿Pensabela que? ¡Una laкая! ¡Mira lo que pelo! ¡Mira! Tiki, tiki, tiki!!! Programación, nunca Agarro la notebook wow, que tengo un dron Amigo, ¿que el chico? No... ¡Toma! No tengo los números del costado, compadre ¡AperNON! No, en mapa no igual, igual ¿Querés que la saque yo? No, amigo, alta Que tengo también el pack de gráficos Dale, dale, sacala vos Uh, amigo, estoy manejando el drone ahí Vení con el mono, por favor Yo postro con la moto No, ya no estoy con el mono Tomá, tomá, te la doy Te doy el drone, compadre Yo postro así, mirá Eh, falta el mono, boludo Tomá Tomá Tomá, vení, vení ¿Cómo era? ¿Vos sos con Sancho? Gonza Sancho Ahí voy Sacar la foto con el drone, gato, agarrar el drone O que la saque alguien con el clip Uy, falta mi auto, no hay un garage acá, boludo Estaría para hacer una foto cheta, tipo, agarrar el auto, cruzarlo ahí Tipo, que encima mi auto Vamos a buscar el auto Estamos cerca de uno Compelá un par de autos piola, vos No, pero si querés Traigan mis autos, que mi auto está todo tuneado de este color, boludo No, no, me bugué, me bugué Mis autos están todo tuneado de este color, boludo Que arrepiola Mirá el de manchete, mirá el de manchete Este es el console, boludo Con la motito de chanta Vení, Litz, subíte, que lo llevo yo Vaya buscando el auto y ahorita les pongo dos Pero déjame reloquear porque me crasho Dale, dale, estamos muy lejos Eh, esperen, no, acá gato, voy a buscar el auto No, acá no No, están ahí cerca, están cerca, están cerca ¿Cómo es brief, no? Hola, ¿cuál es el garage? Ah, tengo la granja acá, boludo Oh, ya, ya, ya Uh, dale, vamos a la granja La rehabilitación, compadre Sí, igual acá de cerca tenemos un garage, eh ¿Queda más cerca la granja? Siete acá, 800 metros No, no, no me la conté, no me la conté, no me la conté Ah, mira, no había entendido Ya está, bobolito, me voy a traplife Nooo Está bien, está bien, está bien No hay problema, no hay problema Ya sé, ya sé, pero ya sé Tendrá que caminar, tendrá breve Che, ¿qué onda? Acá, boludo, acá, acá tiene un garage ¿A dónde? Acá Amigo, está re invisible tu garage ¿Dónde estoy parado yo, amigo? Uh, están todos confiscados, no me la conté, compatriota Me desconfiscaron los autos, bowe Me desconfiscaron ¿Para la foto? Boy, aquí me están diciendo que te fuiste por dolor de cabeza y estás jugando todavía, Martín Sí, me re duele la cabeza, amigo, todavía Pero pintó, pintó No, pero no lleves el tuyo, que es amarillo, corta todo el mamo, compadre ¿Tenés Twitter? Yo no tengo Twitter, ¿no? Ok Te iba a llevar a confiscado, amigo Ah, pero está cerca La concha de tu madre, amigo, no me había dado cuenta que me había pegado una paliza No, para no serás tan larga tanque, Martín Yo le doy la... Ahí está, dale, dale que me lo da él Entonces vamos para... Bueno, voto en el auto y no lo ponemos en las fotos Uh, llegá a 100.000 seguidores, guacho, en Twitch Ah, la verga Uh, amigo Sí Ido, amigo, en dos días En dos días, guacho, viene ahí Re piola, amigo, pará que esto se merece en mi cara Pará, este es el cunabuero Vale, le va a tirar la misma Pará, no le pegué al auto el compa No, no me pegué a mí Listo, muchachos Luego me lo agradecen Voy a saltar por el compa No, aquí le pegué al top No, no, no hay ahí, pará No, pará, pero tú, ¿dónde viniste, hijo, puta? No, pará, pero tú, ¿dónde viniste, hijo, puta? Vámonos, ven, ven, ven Vámonos, ven, ven Que lío Ya me rompiste la puerta Tomá, por puto No, cargalo, cargalo, cargalo y vamos ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos yendo? ¿Está confiscado? No, quedes ahí ustedes No, quedes ahí ustedes, que ahí confiscamos el auto No, cargó al otro Bueno, no sé Hola, boludo, sacame, descargame Descargame que estoy re bugeado Mira, amigo, ahí está esto, mira, mira No, amigo Acá es? No, amigo, re bugeado Venga, aquí ¿Qué onda eso? ¿Qué es esto? No, Ricky Bugatti No, pará con el de Cabió Cabió manager Te estoy hablando por el juego, porque por Discord es un Despeloteo Ah, bueno, con razón Mirá este, amigo, la Thunier re zarpado Che, falta el otro, ¿lo llevás vos al otro? No Al McLaren Vamos a sacar al McLaren No, que hijo de puta Me No saliste vivo de eso, no lo puedo creer Que hijo de puta Oh Amigo, que hijo de puta Bueno, tiene una bendita algo, eh Y encima... no, pará No, hijo de puta Encima Eh... Vamos Es ahí donde está marcado No, no, Bowen Uy, no, no me la conté Hijo de puta No me la conté Eh, pará, vení Ya que está acá pelado, vení, vamos a buscar otro Así somos tres autos Tres autos del mismo color Eh... no... O que me lo pinte este Bowen, porque no tengo otro de otro color No, pero yo tengo otro Nooo, ok, ok Y es una Ranch, es regante Nooo, la acabo de arreglar, boludo La motita la acabo de hacer pico Dale, mientras voy a buscar la... En el hospital y bueno Me parece que pinchó yo Uy, ya está, remurió el daño Y boludo, apareció en el centro, en el hospital Pasá tu... Pasá tu número de usuario Pasá tu ID, ponés suprimir y te pega para cargos Apretá el mismo número con el que ves tu... tu teléfono Suprimir Suprimir Ah, yo te tengo igual, son veinte algo A ver... Te mandé mi... Che, ¿quién es el número dos? El de ID número dos Che, agarrá mi auto Gil Pero, ¿dónde está todo? Ah, allá, ok Ahí está, ahí, ahí llegamos, ahí llegamos ¿Dónde es? Todo derecho, ¿no? Sí, todo derecho para el otro lado Che, quilombo para una foto de mierda No haga el boludo Pero bueno Ya lo sacamos Ah, con el... El camperito, el camperito El camperito Sí, aunque no suponé de último Lo suponé de último en este Ahí estamos Oh, falta foto, morri Uh, mirá quién cayó, cayó el monono El monótono El monótono El monótono El monótono Arriba de los autos, arriba de los autos No, eh, guarda, guarda el tapizado Ya Che, qué pose gángster hay, a ver La camperita, boluda, sí No, pero ahí hay uno con los dedos, ¿no? Hay uno que es medio con los dedos, no, güey ¿Hay uno que qué? Es tipo una pose con los dedos No sé cómo se llama Mirá cómo posa en el aire, mirá cómo posa en el aire A ver Uff, nada así No, y si escribimos suave Che, me metió una piña machete No, 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 no No sé cómo se llama No me quita esta moto de aquí No, no, subíte en la moto, boludo El moto tiene que... El mono tiene que ir a la C90 Ah, ok Si la puede hacer violeta, joya No, no me la conté No me la conté que me cayó el juego No te la puedo creer, compatriota Nos vimos, perro Ya fue, amigo Yo me retomo el palo Yo me retomo el palo Estuvimos 55 horas pa' la foto y me crashe el juego La puta que te parió, mono La puta que te parió Que hijo de puta Que mono chuparrija una gana de cagarla Igual sí, pero no está el mono, boludo El mono es la clave Bueno, me voy a la mierda Porque estoy en el mono y me voy a Bueno, yo me voy a la mierda, boludo Ah, cierto, mono Vale ¿Cuánto clavaste, Elite? ¿De qué? De tiempo ¿Cuánto clave de tiempo? Ni tea, compadre Te tiene que decir ahí un clave Tú desde las 10, guacho Clavé 7, 8 horas Amigo, nazi 8 horas y media, la concha de su hermana, amigo Preguntá si no tengo vida, guacho Rico, vicio El verdadero hijo de puta De la cuarentena Bueno, casi todo muy bueno, amigo Eh, ¿se dice en stream o web? Sí, sí, sí Ahí te joteo de cheto, compadre Por más que no me haya dado vida ¡Ah! Gran carajo Hijo de la grandísima puta Hijo de la grandísima perra weona Un hijo de puta ¿Quién va a querer que el mono y el auto, boludo? ¿Se dan cuenta que salió bien? Yo, yo, no sé, boludo Nunca sale bien esas cosas No me la conté que la pagaron en la calle No me la conté que salga bien el robo, amigo Lo manejamos diferente, compa Los brother Grover, Trotterman, Galaxy, Quantum, Destroyer, 1,8 Turbo Vamos a caer con el mono, wey La camperita, la camperita, la camperita, la camperita Ya, estaba reservado, viste Se re metía en el juego Se re metía en el juego Se re metía en el juego Y ahora, mames, que se cambiaba en Instagram, viste Se ponía en vez de liquidar Eddy Ya, estaba re metía en el juego Y con lo que vicio Con lo que vicio no estaría mal, eh Voy a dejar la música porque a partir de ahora voy a empezar a robar banco y nada Tengo una bandita que hacemos música también Olvidate Me mando a hacer la camperita Agarro a un chabón Le pongo un bigote Igual es machete El Dani se retira también Se lo trae para la banda aquí Todo Ey, re bien Tiraba un fit, tiraba un montón de vainas Piola, boludo Es verdad, amigo Me sorprendió el Dani, amigo Yo jugué hace 3, 4 días Y no sabía ni sentarme Y Dani llegó, se sentó, respetó a la policía Respetó a las bandas El sujeto no se metió en ningún problema No hizo ningún robo Ningún asesinato Un hombre duro de ruerico Entre otras letras del respeto Ya, la había recagado, tío Che Ahí igual subió una foto a Twitter De la banda, pero no está el mono Bueno, compadre La verdad, una mierda el ser Una mierda al día Una mierda a la gente que me ve Son todos unos mo... Ya, no sabía nada Cómo se me pegó el de a de mierda, boludo Una gana de cagarme a piña a mí mismo Bueno, guacho, ya fueron Gente, vayan a dormir Que mañana hay clases, muchachos Ya, vivían un cumple Eh, a ver cuándo Siguen siendo 5K, amigo Me parece re cheto Sí, están muy chetos Se revancaron los compas Los compas Los compas 9 horas No, sí No, sí Bueno, mañana jugamos igual Ah, viste Antes de irme Mañana Seguro prendo de nuevo un rato Pero voy a jugar al Fortnite Con el Marquito Navaja Así que hacemos unos 2 ahí Con el chali también El chali va ahí El sábado van a entrar ¿Qué día es hoy? Yo el sábado entro Mañana Mañana no, el sábado sí ¿Qué día es hoy? Es un evento Está el evento del casino Hoy es jueves Bueno, hoy ya es viernes a la madrugada Hoy, mañana El sábado rodeamos Viene la noche, claro Ni idea, amigo Yo no sé si voy a jugar Voy a hacer algo el sábado Pero si estoy Le meto Vale Ahí está lo del casino Ahí está el evento también Última se mueve ahí La camperita, la camperita, la camperita Qué rico estuvo La parte del payaso, amigo Cómo me estallé con esa parte Amigo, qué buena parte La del payaso, boludo ¿Les gustó la cosa esa? El payaso El mono Vos la rompiste Como un hijo de puta Amigo, el payaso Es muy bueno No No No